Y bueno, supongo que querrá seguir en esa línea, ¿no? Está haciendo unas labores muy buenas como Strongholder, como Centinela, le vimos en el mapa de Vine con Viper y también hacía esas labores muy bien, pero tenemos ya la selección de mapas, Roma, ya sabemos lo que van a jugar. Selección de mapas, la selección de mapas de Pixivans de mapas, hemos visto como Lotus, Speed, Asthen y Pearl se quedan fuera, es decir, los dos equipos, tanto Five como Mip, van a jugar uno de los mapas que jugaron en la primera jornada, en este caso va a ser el Haven por parte de los dos conjuntos, tanto de TLM como de Five, Five en este mapa de Haven, este primero que se va a suceder y el segundo va a ser Fracture, el primero, en la selección de Mip, vimos un Five superlativo, o sea, está por encima de sus rivales, prácticamente bajo cualquier circunstancia, tanto en posicionamiento a la hora de andar en el punto, como una vez colocan la spike y cómo se posicionan todos los calls agresivos de ahora si comemos, ahora no, ahora echamos para atrás, ahora cuenta con smoker, no podemos jugar en larga, si y no, lo hicieron a las mil maravillas. A la hora de defender también fueron, bueno, pues un muro, literalmente un muro, porque cuentas con varios Strongholds, con varios jugadores que han jugado como centinelas y eso te aporta mucha tranquilidad, un Quijote que es un seguro de vida, un Fon, que ya aunque esté con controlador, en este mapa de Haven, un controlador también te puede hacer esa labor, de Stronghold dearte un sitio, Stronghold dearte un site, de poder tener movilidad, es muy rápido en los calls a la hora, ayuda a los compañeros y es un mapa de Haven que lo dominaron, también ganaron en Haven, en este caso contra Serpes, contra Serpes sí, el conjunto de Mip, se le llevaron un 13-9, un poquito más ajustado el resultado, pero con un SkyG muy, muy, muy importante para ellos. Entonces, el Fracture, pues no sabemos nada, ninguno de los dos conjuntos lo jugó en la primera jornada. Nada, sí que es verdad que el Haven también lo jugó, Five, ¿no? Acabó también arrollando, en este caso, a TLM en esa primera jornada. Me parece peculiar, ¿no? Realmente este pick, pero bueno, oyes, Mip a lo mejor, o intuyo, que puede tener menos mapas preparados que Five, ¿no? Por el tiempo de preparación que han tenido, o sea, se jugó Relegation, básicamente, la semana pasada. Entonces, cuidadito a este Haven, que lo tienen preparado tanto Five como el conjunto de Mip. Luego nos vamos al Fracture, como bien comentabas, que no tenemos registro en esta segunda jornada. Ya tenemos alinaciones a manos de Five, Quijote con esa Killjoy, Naker con Bridge, Nunu portando soba, Jet Palo, como no, y el rol del controlador del Omen, se lo acaban dando a Manuel Foncubierta. Foncubierta, en este caso, va a jugar con la misma composición que jugaron en la primera jornada del mapa de Heaven, los chicos de Vift, Tormor con soba, Mened va a jugar con Omen, Sky y va a tirar con Bridge, Fasca va a jugar con esa Killjoy, y Mitchell va a jugar con la Jet. Mismo, mismo lineup, mismo setup de agentes, donde vimos un Sky con ese Killjoy, que estuvo muy, 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 muy superlativo, hizo 38 kills, murió en 31 ocasiones, es decir, hizo un más 7 en este mapa ante los dos bandos, luego tuvo un 77% de cash, es decir, que estuvo participativo a la hora de ayudar a los compañeros, con cuchillos, con flashes, con pepos, es decir, participó en toda la estructura de trabajo que planteó Mif en este mapa de Heaven contra Serpes, se lo llevaron 13-9, más ajustado que contra Five, es como tú decías, ¿en serio Five viene de la primera jornada, el único mapa que ha arrasado, el único mapa que se lleva a todo el mundo por delante, le eliges este mapa de Heaven? Pues lo que dije yo en la primera jornada, muchas veces esa fase de Pixivans, te llevan a dos mapas a los que, bueno, pues dice, mira, vale, va a ser uno bueno para ellos, pero también es medio bueno para nosotros, y el último, pues va a ser ese mapa de Fracture. Me gusta la composición de un equipo como otro, porque es un mirror match, a ver quién se desenvuelve mejor y a ver quién tiene, para mí, en este mapa de Heaven, mejor los calls de rotación. Es una de las cosas que Five fallaba el año pasado, los calls de, oye, hay que moverse para acá, hay que rotar para allá, las informaciones a lo mejor dentro de ese disco, o eso que no era totalmente limpias o esclarecedoras para poder tomar una decisión correcta, vamos a ver si él lo corrige, encontró un Mif que a lo mejor puede dar un poquito más de guerra que sus rivales en la primera jornada. Importante que Five no se deje más puntos por el camino, es un mes entero, es un solo mes de competición, es miércoles, viernes, miércoles, viernes, miércoles, viernes, salvo la última jornada y después empieza el play-off. Es muy poco tiempo y muy poco margen de maniobra para que los equipos corrijan y fixen los errores que estamos viendo que todo el mundo tiene, por lo menos en esta primera jornada. Sí, efectivamente, el tiempo que apremia, ¿no? A nosotros los enamorados de Valorant nos encanta, ¿no? Doble jornada cada semana, pero esto para los coach, esto para los jugadores, también puede jugar una mala pasada, ¿no? Dime. Te quiero hacer una pregunta, tío. Pero solo una, ¿eh? Es sorprendente que hoy yo vaya en camiseta y siendo viernes tú vayas en camisa. ¿Qué vas a hacer después? Es porque después tienes... Sí, 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 miento, es verdad, voy a hacer algo. Sí, 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 sí. Jugar Rankeds como un mono durante toda la noche. Entonces te da envidia de las camisas, era tú con camisa y yo con camiseta. ¿Nos podemos poner de acuerdo, por favor? No, Roma, tú y yo nunca debemos de estar de acuerdo, nunca. Paro un segundo, me voy a por la camisa, me la pongo y vengo. Además, tengo una muy parecida también. Nos ponemos los dos iguales, ¿eh? Fíjate que lo he pensado y he dicho, guau, como Roma hoy. Venga, con la camisa rosa, digo, vamos a ir a la plaza. No, 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 con la camisa rosa no tengo una exactamente igual roja Reyes Blancas. Ahora, en el arranque, pues me la pongo. Sí, te lo hemos visto, te lo hemos visto. Bueno, metiéndonos un poquito en el partido, la tesitura también importante es Kaiji y Naker. Esos bridge, ¿no? Esa utilidad que es importantísima para abrir el side, para habilitar a la jet, para que pueda crear espacio, ¿no? Para mí, también en este mapa de Haven juega un papel fundamental, porque como tengas los timing buenos con bridge, de que metas el stun perfecto, unas flash buenas para retrasar sobre todo a ese operator, el stun más la réplica, me parece que tienes, no el partido evidentemente ganado, pero lo tienes muy fácil para tu duelista, ¿no? Que al final, sí, el duelista es el que pone el pecho, es el que entra, pero también es el que crea muchas veces ese caos en el side. Si ese caos es ayudado por un support, ¿no? Como puede ser un bridge, el arro de soba mientras estás metido en el smoke, pues habilitas a tu duelista mucho, mucho más fácil. Palo, que no tuvo un buen rendimiento realmente en el mapa de Vine, en este mapa de Haven sí que se le pudo ver un poquito más con la jet, pero cuidado porque también al duelista de Five le necesitan, tiene que despertar. Siempre también hemos hablado del talento de Thor Cuenca, un chaval que tiene creo que todavía 22 años, 21, un chaval muy joven, que promete, pero que no termina tampoco de arrancar o de lucirse, ¿no? Como el claro ejemplo de alguien de su equipo, como Quijote, por ejemplo. No, a Palo yo creo que lo que le sucede, desde mi punto de vista, lógicamente, no lo he terminado de hablar con él, pero creo que lo que hay que hacer con Palo es soltarle la correa. Palo se desenvuelve, lo veíamos con anteriores equipos, que se desenvuelve a las mil maravillas dentro del caos, del desorden, de la locura. Ahí Palo brilla como duelista, ahí Palo castiga como duelista, y creo que la hora de entrar hay que quitarle esa correa. Esa correa en la que él se vuelva loco, que entra al punto, que destroce, que haga un caos, y va a ser importantísimo la capacidad de conexión que tengan creada Naker y Palo, porque en este mapa de Haven, atacando ese bridge y esa jet, tienen que ir de manera al unísono, tienen que ir de manera conjunta. Arranca ya el primer partido de la tarde, atacando Meef, defendiendo Five, aparentemente la agresión va a la zona central, le acaban de pillar can a can a Palo, castiga a Mitchell, que acaba pereciendo el primer kill de la tarde, se lo lleva precisamente el rey de Roma, el que estábamos hablando, se lo acaba llevando Palo, la apertura de Fong a través del humo, dos bajas para él, va a buscar tercera, la tiene una cuarta también para el sevillano, vence la primera de manera notoria Five, 1-0, arranca el partido entre Five y Midgaming. Que sepa todo el chat que yo solo voy con Fong y con Palo, que es a quien les he puesto en el Fantasy, los demás me dan absolutamente igual, Rama, lo siento, y ha sido un kill de Palo y 4K de Fong en ronda de pistolas, que es importantísima, así que aquí tienen que ser un más 20 cada uno en Radiante Fantasy, ¿Has hecho cambios? No, no he hecho cambios y eso que iba a cambiar a Palo, ¿eh? No, yo estoy a punto de meterle un peinapalo, que flipas, pero digo, venga, vamos a confiar, primera jornada. Efectivamente, yo he hecho lo mismo, y bueno, parece ser que no me falla la intuición, menos dos, ¿eh? Que fue la otra. Triple apertura a Fong, que se va a llevar al primero, pero se acaba equivocando, y Sky finalmente le va a penalizar, le va a quitar además la Phantom, aún así la va a poder recoger Five, 4-4. Rotación tempranera por parte de Palo hacia el costado, donde perecía en este caso Fong, que hacía una triple apertura a sus rivales y conseguía solamente una de las bajas, y ahora la movilidad del equipo de Mif, hacia el costado derecho, donde ya defienden uno, que con ese jump spot ha podido localizar que al menos un integrante, también les están escuchando, ahí la rotación de Palo hacia CT, y parece que paura un poquito el partido Mif, dejando en dobles a Omen, que ha smokeado esa torreta para intentar hacer un poquito de daño. Está Ney Kervin atento a la zona de ventana, mientras el resto de compañeros del conjunto atacante fluctúan entre larga y corta de A, donde esperan dos de los jugadores de Five Gaming. Parece ser que la entrada va a ser el primer contacto de Omen. En cuanto hagan un poquito de contacto en A, será Omen el que intenta aprovechar la circunstancia de la rotación a través del sonido y hacen el primer contacto de la zona de corta. Mete el Moli para sacar de Anunu, pique a Palo, va con todo, cara a cara, se vuelve loco, le estunea, no sé si su compañero o su rival, lo erra todo, Palo, se le ha ido la olla, acaba pereciendo, pero aparece el salvador de Anunu con soba y tres bajas en la zona de corta con Lagos, la que acaba a liar el niño con la cara de bueno, que hace barbaridades, consigue tres bajas con Lagos, solventando la ida de olla de Palo. Sí, 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 o sea, si tienes una especie, pues bueno, te puedo decir, bueno, estar buscando el uno para uno, ¿no?, contra una Sheriff a corta distancias, pero con una Marshall se le ha ido completamente, ¿eh?, pero se le ha ido completamente aún así en uno atento, sacando un 3K, arreglando ese pequeño tropicio, ¿no?, que hacía el jugador de Five, dos a cero en el marcador, comienzan bien los chicos de los cinco, y ahora viene la ronda de full by contra la bonus de Five con dos vándal, no, una Phantom, una Bulldog, dos Sheriff, cuidao a la Sheriff, ¿eh?, cuidao a la Sheriff que da mucho susto y estoy viendo que Nunu está haciendo economía para el Operator. Y ojito también con las bonus de Five, que ayer metió una y estuvo a punto de meter la segunda en el otro lado también, ojito porque la juegan realmente bien, Nunu siendo agresivo, jugando dentro de Lumu, y fíjate, toda la zona central que la está ganando, ¿saben? Ha escociado la Spike, tiene la torreta, y es lo que acaba de echarles un poquito para atrás. Se vuelven tanto Fon como su compañero que no quieren dejar escapar. Oiga, Fon, que a través de la pared ha conseguido tocar un poquito el pecho de Fasca, sigue con el spray, y acaba muriendo. Wolvan para Fon, que con una baja Nunu también hace otra más en la zona de larga, dejando esto en un 4 para 3, de nuevo superioridad, lo decía, ojito, con las bonus de Five, y las terminan metiendo en la plaza, es buena la paranoia que también cae, y obliga a reposicionarte por completo al equipo atacante, que ha conseguido meterle igualada con la baja. En el punto de bomba quedando esto un 3 para 3 y un minuto por delante, y ojito con Quijote, el más listo de la clase. Mira dónde está ya. Sí, como siempre, Quijote haciendo de las suyas, y además sacando muchísima información. Esperemos porque tiene en marzo en el mano. Tiene algo complicado, pero va a impactar la primera, dejando a Tormo muy tocado, ahora le tienen que limpiar, va a caer el stup, lo acaba esquivando Quijote, sigue aguantando, y Skyli con un Ferrari Peak se lo acaba llevando por delante. Superioridad ahora mismo para el conjunto de MIP Gaming, en su ronda de full buy, quieren penetrar finalmente en el side de C, que saben que estaba ahí Quijote. Se va a llevar una baja funk, y además, un jugador del conjunto de MIP Gaming está tremendamente tocado, esperando el lurqueo, va a ser Mene finalmente quien prevalezca en el duelo, al retake que juega solamente Naker en el 1 para 2. Naker 1 para 2, que de momento ya ha hecho mucho daño Five en esta bonus, la Five que ya fue colocada. Naker entrado en la zona del álgalo, híbrido y híbrido, hasta dos jugadores, dos integrantes de MIP Gaming jugando en la zona de garaje, va a tocar la Spike, tiene que obligar a sus rivales a piquear, piensa que le puede ir por CT, llega la paranoia de la zona de garaje, ya les espotea, mete la flash, parece que es el bueno, ojito en la apertura, puede hacer mucho daño. Naker en el flash, 1 para 2, vuelven otra vez los rumores de que podían sacar la bonus, aparece Naker, 1 para 2, 3-0 que arranca el partido, Five de nuevo empieza enchupado. Si no la lleva a ganar Naker ya era bastante profit, ¿no? Para Five, pero la ha conseguido además crucearse el 1 para 2. Y la tercera ronda que ya es vigente para Five, para lo que ya usa el Operator, cuidado también Roma, porque estoy viendo setup de Stinger, de esto de que te vengan tres personas puseando como locas y te vean mermada, ¿no? A la hora de afrontar ese duelo con el Operator, aún así veo que Aitor decide piquear por esa zona central buscando largas distancias, buena opción. Es la mejor apertura que puedes hacer, en la zona de larga tenemos a Funk cubriendo larga, es decir, con humo paranoia va a poder jugar desde lejos si quiere y castigar a sus rivales. Luego tenemos la zona de garaje donde está la Killjoy que acaba de ser espoteado, tira hacia adelante, ojito al dash de Meichel y esa Stinger puede hacer mucho daño a la apertura, veremos si es correcta, la paranoia es buena, Quijote con una baja, llega Palo también, los apoyos trabajan más para el Naked, en ese puesto de suyo, otra baja más de DCT para Naked, cómo ha empezado este niño en el día de hoy, quedando solamente Tormoz con vida, otra baja, vaya dos mazapajes. Y Palo ha tocado, ¿eh? Espérate que está castigando, y como dice Plek y Palo, está bastante tocado apenas a un par de puntitos de vida del Socter que podría haber acabado, suele ser un poquito más proactivo y agresivo, tiene que reposentar, empieza a comer la 14 de punto de vida, ojito albertura de lo controlado, no lo consigues, Nuno que consigue la baja, matando a su gemelar, matando a Tormoz, metiendo la cuarta para Fae, que comienza realmente bien. Comienza bien, ¿eh? Aún así se les complicaba un poquito la ronda en ese 1 para 2, además Palo que se mantenía 6 puntos de vida, un soplido, Nuno conseguía resolver para sumar esa cuarta ronda, viene tiempo muerto a manos de Shark, no hay que recordar, este es el propio mapa de MIP Gaming. Sí, además ha tenido la opción de empezar jugando esto o empezar jugando Fracture, quedaban 2 y el primero en seleccionar esos dos últimos mapas de la selección de Pixivan era el conjunto de MIP, es decir, que ha sido selección de Shark, empezar en este Haven, y es lo que te decía, jugaron muy bien la primera jornada este mapa el equipo de Five, ¿te interesa o te interesa o piensas que puede ser positivo para tu equipo comenzar en el mejor mapa a priori que se haya visto de sus rivales como primer mapa de la tarde? Si te meten a lo mejor un 13-2, ¿cómo afrontas ese segundo mapa mentalmente? Efectivamente, es que, claro, pero es lo que te digo, si MIP tiene pocos mapas entrenados debido al tiempo de preparación y el mejor que tienen es Haven, ¿por qué no jugarlo, no? En plan decir, bueno, yo pienso que tengo mejor Haven, además he visto la voz review del miércoles pasado y creemos que podemos hacerles daño, ¿no? Ese puede ser el planteamiento de Mick Gaming. De momento, si ese es el planteamiento, no le está saliendo nada bien cuatro rondas por debajo y ninguna anotada a manos de Mick Gaming, además. Futbolista, que suele ser la punta de lanza, ¿no? Quien te da un poquito más también de confianza, pues va a 0-4. Sí, si intentas entrar en un punto de bomba en el que la gran mayoría de ocasiones MIP empieza con inferioridad numérica, intentas entrar a ese punto de bomba, pero por el camino tus compañeros se caen, tu trabajo es hacer una apertura de ángulo, hacer una apertura de romper un crux y placement, aprovechar la entrada como lo está haciendo aquí a las mil maravillas. Pues oye, luego si te quedas tú contra dos, tres, cuatro integrantes más del equipo rival, lo tienes difícil como duelista. Ojo que comen, ¿eh? Y aquí empezará a comer la zona de CT, tiran con todo hacia adelante, esperando inteligente, tanto Nunu como Palo, con Operator en CT, va a meter el drone para espotear cuántos de los jugadores han dejado el side, ojito porque fíjate, viene el fragor imparable, echándoles para atrás, Quijote le gana la partida, pasca en la zona central, el arfalo que se lleva a Mitchell, entre Paz y Ménez hacen un destrozo en esa zona, palo con la tormenta de cuchillas, cobra uno, va a buscar el siguiente, una se ha conseguido meter una de las lagas en el cuerpo de Tormoz, dejándole un dos para dos, va a salir con todo, palo que acaba pereciendo a manos de Sky, el niño chiquitito, más bonito que ninguno, rubio, y también un asesino nato, consigue la baja, encima de Palo, que anda solamente Nunu, que va a empezar a despulsar, está siendo espoteado, 27 puntos de vida, el stun es bueno, y fíjate lo que acaba de ganar ahora mismo MIP Gaming, Tormoz consigue la primera de la tarde para ellos, 4-1. Y la clave también, ese duelo entre Fasca y Quijote, donde prevalecía el jugador de MIP Gaming, muy tocado, pero al final acaban resolviendo una situación que era complicada, realmente, prácticamente toda la información la tenía Fai, tenía también dos últimates que podían hacer el retake con ellas, finalmente la ronda que ha subido al marcador de MIP Gaming, disculpad, que la necesitaba en Roma, porque si no, se empezaba a distanciar, Fai y bastante aún así, la economía de MIP Gaming tampoco está para tirar cohetes, y si pierden esta ronda, les veo que se pueden meter en una eco. Se pueden llegar a meter en ronda autonómica, la parada de Sar, que fue buena, espoteó y analizó cómo defiende el equipo rival, en plan, oye, cuando entramos y ejecutamos en C, si no hay nadie, van a jugar el retake, lo que hacemos es comer rápido CT y les pillamos desprevenidos, y le ha salido bien el call, y ahora parece ser que va a ser un split entre dobles puertas y larga de C, donde Manolfo Cubierta está con la Yats, y ojito porque este tío es camarógrafo, le encanta sacar fotos, fíjate, uno, dos, tres, aquí lo tenemos, aprendamos a contar con Manolfo Cubierta desde Sevilla, los numeritos, va a buscar la cuarta, la obtiene, pero acaba pereciendo a manos de Fasca, que con esa doble baja deja en dos para uno este clutch, que es muy factible para él, posee bloqueo para ganar tiempo una vez, coloque la Spike, y creo que Quijote también tiene ese bloqueo. No, Quijote de momento que no lo tiene, no, le quedan todavía cuatro, pero es que Quijote está desaparecido este comienzo de partido, sí, cuatro orbes que le quedan todavía a Quijote, buena lectura de Fasca plantando hacia la zona de CT, los dos jugadores de Fai que están jugando al retail por la zona de atrás, cuatro K de Fasca, pero en uno, atento al tradeo, va a sumar la quinta ronda al marcador de Fai, recuperando el operator, poniendo el 5 a 1 en el Luminanza. De momento, Miff que ha dicho, vale, ejecutamos, comemos y dañamos, el intercambio de golpes fue bueno, la que lió Fonk en esa zona de corta, la zona de larga, pero la más próxima donde estaban ellos, con esas tres bajas, incluso la cuarta saltaba con todo con la Jus, lo decíamos, le encanta sacar fotos, le encanta hacer sonreír a sus rivales y aún así, la economía de Fai que no es ni mucho menos solvente. Naker va a jugar con la Sheriff, Quijote va a portar Phantom, va a jugar defendiendo y en este caso Fonk y Nuno van a tirar con la banda, el palo que recuperó gracias al buen hacer de Nuno en ese tradeo como comentabas, en la zona de larga ha podido recuperar el operator, pero Naker va sin un duro. Naker va con una Sheriff, ¿no? Prefiere eso que una Spectre, comiendo ahora mismo esta zona de main de A, el conjunto de main gaming, se adentra en el 1-1, cuidado porque le pueden dar la sorpresa, hay una shorty, le ha visto la puntita, viene el tradeo, una para Nuno Sky, bien atento, 4 para 4, Fasca todavía que posee el bloqueo para intentar perrecutir en el side de A, mientras tanto Fonk que ya preparaba esos velos tenebrosos, aguantando la ultimate y fíjate a quien le aguanta es a Quijote que vuelve a perder otro duelo, va a ser penalizado por Mened y es completamente todo un fake Roma. Se han tragado el fake por completo, se queda Fasca en el punto Omba, todo el tiempo que gane aquí va a ser positivo y todo el daño que pueda hacer también para que su equipo plantea las mil maravillas, consigue Fasca la primera en el lado contrario, también consigue la segunda haciendo muchísimo daño, Spike colocada en el lado contrario, en este caso es Palo quien piquea desde el árgano, le da tiempo a cazarle y se marcha para atrás, tiene la torreta, por lo tanto el equipo atacante sabe que el único defensor con vida está en Heimel con Operator, a ver el pick de Fasca castigándole, no consigue impactar, también erraba Palo, la apertura de Palo no es correcta, a 57 puntos de vida se tiene que revolver, es importantísimo para Miff, que Palo pierda la Operator y es Sky quien cierra la ronda mete la segunda Miff, buena jugada Cesar, buena libreta al entrenador de Miff Gaming que consigue meter la segunda, 5-2 Flecky y tiempo muerto para Spanish Fury. Bien el tiempo muerto, algo no le ha gustado de esta ronda, ha sido engañado por completo Five por Miff Gaming y algo que me he dado cuenta están esperando esos lurquidos de Quijote, están siendo muy pacientes. En el momento en el que hacen presión en un punto bomba Quijote tiende a sumar la orejita por algún costado, en este caso lo vimos hace un par de rondas que en la ronda bonus él con la Marshall, en el primer partido de la temporada también lo hacía mucho Quijote, el ganar el tiempo mientras ejecutan o hacen presión en el lado contrario de él ganar un poquito de información también lo hacía Fong en la zona de larga con ese omen, eso no lo supieron leer y ahí Fong se hizo internacional con esas cuatro bajas pero ahora sí han sabido leer que Quijote va a asomar la oreja, vamos a esperarle, presión, bloqueo y en el momento en el que ellos piensen que estamos plantando y que vamos a hacer el ejecuto por completo y definitivo en ese site Quijote va a asomar por algún sitio, le hacemos la baja y entonces basculamos. A las mil maravillas la lectura del juego de miel. Totalmente, de momento también te digo que llevan todavía tres rondas de diferencia a favor de Five, creo que les toca una ronda económica, puede ser, si ahí lo estamos viendo en un equilibrio 2K con todo Sherif, bueno, no es Liga Radiante, yo creo que todos lo sabemos que la Sherif está más fuerte que una banda o una Phantom aquí. No, no, la Sherif en esta Liga Radiante tanto por lo que ya hemos vivido en primera jornada como en esta segunda de momento como vivimos en el final anterior está más fuerte que un active el de vinagre. Ojito, también se viene la agresión, toma de contacto en la zona de A por parte del conjunto atacante del aspecto peada fuera de ventana y aguantando en el otro costado está Omen esperando algún pseudo puseo que pueda ejercer pero yo creo que no van a pecar de eso. Solo va a estar Nunu, defendiendo ese site de A en la zona de corta, le van a pillar por detrás, aún así que Mitchell va a acabar con él buscando esa verticalidad poniendo la supervivencia numérica y al retake que va a tener que jugar el conjunto de Five solo con Sherif, lo tienen complicado además de perder a su compañero Nunu, Mitchell, que ya ha comido la zona de Haven y esto que para no lo sabe, no lo sabe, se va a llevar uno, no puede ganar el segundo, Quijote finalmente le acaba tradeando pero la supervivencia numérica sigue a manos de Mip. Recupera un arma, en este caso Quijote desde la zona de Haven, le meten el humo para que no tenga visibilidad alguna, van a jugar a exit kill o van a jugar a explotar en algún momento que se reseten también la utilidad que puedan llegar a aportar ahora mismo, parece que van a jugar a exit kills y si no, pues van a morir por la spike para tampoco ceder esos orbes al equipo rival debido a la skill que puedan llegar a conseguir. Una tercera ronda de mid y vemos que sucede lo mismo de la Five que vimos en el mapa de Bay, arrancaron muy bien pero llega un momento de desconexión y cuando les cae una ronda les caen alguna otra más. Sí, arrancan bien, ¿no? Tienen ganas pero luego el rival también juega, les sabe leer a la perfección y como bien comentaba Roma van a morir todos por la onda expansiva de la spike, ahí está, menos Quijote que porta de esa vandal y bueno, pues así queda un poquito más de economía, ¿no? Que no está mal, se puede asegurar una ronda más, no hay operator en juego, setup de vandal y phantoms, y ronda importantísima, ¿no? Donde si la consigue anotar MIP Gaming prácticamente se pone el empate, les meten en una ronda económica, ahora mismo a Five se acaban anotando y oye, Rama, te voy a decir la economía de este juego, MIP Gaming ha ganado dos rondas y fíjate la economía que tiene en el banco que tiene. Sí, también te digo que han mantenido cuatro jugadores con vida a esta ronda. Sí, en la anterior y la primera ronda, ganaron la primera ronda, en la segunda la conseguía meter Nuno en ese clutch de uno para uno con la apertura de la zona de larga y entonces, ¿qué hacía? Que tenía que morir cuatro integrantes del equipo rival, Michel ahora sí, abre la lata perfectamente encima de Quijote que ya la ha espoteado donde suele defender y va a tener todo el side a su merced para colocar la spike y poder seguir haciendo daño. Y el que lo está haciendo la MIP Maravilla es FASCA lurkeando en la zona central consiguiendo dos bajas. Tanto Anígue como Fon acaba pereciendo y otra vez a aguardar que se tiene que marchar el conjunto de Fai y es el momento de que MIP vaya a buscarles. Total, y ahora también se tienen que dar cuenta lo tienen que leer que están después de meter presión en esa zona de C y poder plantar la spike hay un lurker que siempre te está esperando, siempre te está mirando. Creo que lo deben penalizar porque de momento FASCA prevalecía muy bien en los duelos, no pude sacar el 3K por poquito, Palo se lo acaba denegando. También Palo que consigue la kill sobre Menez. Más puntitos, más puntitos para el fantasy, Rama. Más puntos para el fantasy y también para cargar esos orbes les van a hacer un sándwich de jamón y queso, ojito del stun es bueno, tiene que dasearse para no comérselo todo, me sacó la caldita de Ernu. Mete la borrasca, no va a conseguir mantenerse con vida, acaba pereciendo Palo y van a meter el 5-4 en el marcador. La pausa de Spanish que no ha surtido efecto, no les ha salido a cuentas, pero desde que hizo la pausa Shark, el equipo de MIF Gaming va para arriba, solo ha salido una ronda desde la pausa. Buena pausa, ¿eh? Buena pausa que hacía ahí en este caso Shark y han detectado, lo has comentado tú mientras narraba Roma, han detectado dónde juega Quijote, le están penalizando muchísimo y ahora va a tener que cambiar un poquito su, no su playstyle, pero quizás sí las zonas donde suele colocarse, ¿no? Porque lo está leyendo en este caso muy bien MIF Gaming y le están anulando por completo. En ronda económica Five, como comentabas, es más que probable que si ganaban la anterior esta ronda tuviese Echo Five y a partir de ahí pudiese lograr el empate. Lo va a intentar por todos los medios Five de que eso no suceda. La apertura de Nunu buscando la primera baja, no la encuentra, si dos balas encima de Mitchell, Sky y la apertura también es correcta encima de Palo para acabar con su vida. Superior en Bricada hasta dos integrantes y la spike que ya va a ser colocada desde los cielos. Apareció Manuel Foncubierta desde el Skyline de Sevilla, piqueaba y conseguía una baja. Apertura correcta de Sky y Tormos para sí, dos más y se queda completamente solo Manuel. Uno para cuatro, difícil y casi imposible. Va a buscar una baja, la encuentra Fasca que está jugando a las mil maravillas en este primer partido de la tarde de hoy. Muy bien Fasca y desaparecido por completo en este caso Quijote. Sí, le están anulando, lo está haciendo muy bien en este caso Mick Gaming. Otra ronda importante, ya estamos en la igualada, ya estamos en el 5-5 después de venir de un 4-0, de un 5-1, Palo que vuelve a dar uso de ese calibre 50 colocándose en la zona EC pero el ataque va hacia el lado contrario, supongo un ejecute con la ulti de Sky G. Ulti de Sky G que es más que probable que la puedan usar, veremos si es para fakear o es para para entrar con todo, de momento comen rápido la zona de larga, el setup de Quijote que se encuentra en la zona de esto, quizás no se lo esperen, sale con todo hacia el punto de Boba Mitchell que ya comenta que por aquí están las cositas de Quijote y que es más que probable que jueguen al retake, veremos si quieren ser proactivos una vez colocada la spike o van a jugar a expensas de lo que plantea el conjunto defensor, todos los jugadores aglomerados, fíjate que lenta es la rotación, en este caso de Fai porque los lurqueos, en este caso de Fasca que lo está haciendo ahora mismo Omen, son muy dañinos y a eso les esperan, ahí les están esperando, se puede hacer internacional, en este caso el controlador del conjunto atacante llega a la paranoia, también se pegó imparable, como decían, proactivos, comiendo a Medez, una baja para él, consigue la segunda, la apertura no es correcta de Mitchell, acaba pereciendo a manos de Neyker, van a saltar hacia el punto de Boba, a ver cómo se resuelve los integrantes del conjunto atacante que están en el punto esperando que sean proactivos los rivales, baja para Tormov, baja para SkyG y de nuevo acaba de hacerles un 8 victoria al conjunto atacante por la muerte de Neyker, qué bien lo ha hecho Meneth y cómo está jugando MidGaming, cómo están jugando estos cinco tíos. Antes estaban dejando lurqueando a Fasca y ahora lo que han hecho es dejar lurqueando a Meneth, en plan diciendo bueno, si ven a la Killio y con el resto de jugadores van a presuponer que vamos los cinco juntos, que no hay lurque, no en este caso, lo hacen muy bien MidGaming, que están entendiendo el juego, este partido a las mil maravillas ya son cinco rondas seguidas que llevan implementadas en su marcador como consecuencia se van a poner por delante ahora mismo en este primer mapa de Haven nos muestran la última ronda antes del cambio de bando, Roma. Esta es la última ronda antes del cambio de bando, Fong guiñaba al ojo, se cobraba la vía de Sky y me llega también la furia del cazador para ver un poquito el site y obligar a Fong a reposicionarse, se queda en el sitio con los TP, se mantiene con vida, no, Tormo le termina pinchando y consigue la baja dejando esto en paridad en cuanto a jugadores vivo se refiere, es un 4 para 4 y ojito porque está jugando agresivo Nunu se encuentra de cara con Mitchell consigue una baja tanto Palo como Quijote consigue recortar distancia la apertura con la tormenta de cuchillas de palos es perfecta llega también el fagor imparable para ralentizar cualquier tipo de oportunidad que tuviese Fasca es 1 para 3 muy difícil ¡Palo! con 1, 2 y hasta 3K con esa tormenta de cuchillas deja la paridad para el cambio de bando 6-6 ahora defiende Milf y ataca Five que bien que bien lo hacían a la hora de hacer el retake aún así que sacaba una kill muy importante con esa tormenta de cuchillas pero venía Nunu y también Palo bien rápidos para hacer ese refrag como también son rápidos los ordenadores Omen Victus que ofrecen hasta 600 euros de descuento ya lo sabes con procesador Intercall pídetelo por PC Componentes y te vas a llevar una alegría a casa ¡Qué maravilla! Hombre, normal, normal con un pepino como esto pues así también mato yo en verdad es mentira aunque me ponga eso no mato ni para Dios pero oye por lo menos me facilito un poquito las cosas y en vez de acabar botón fraggen pues acabo penúltimo que tampoco está tan mal pero vaya pepinazo de PC arranca el cambio de bando arranca la fase atacante para el conjunto de Five y la fase defensora para mí que hay un paranoia en el costado derecho para que la apertura de Palo hacia el punto de bomba sea efectivamente la borrasca y hace una apertura ligera hacia CT donde encontraba a Fast Cup en intercambio de golpes salía un poquito más damnificado Palo que se llevaba al menos una de las balas empieza a comer agresivo Palo ojito porque le viene el retake todos por la parte trasera y es Fong contra el mundo en esa situación bueno cambien de opinión dobles puertas van a ir 2-2 y 1 por la zona de CT cuidadito porque la comunicación tiene que ser muy intensamente buena Mitchell que saca la primera Palo que acaba con la vida de Fasca es un 4 para 4 porque Fong se la acaba dando también a Tormoz quiere sacar la doble Mitchell que acaba con la vida de Naker el tiempo apremia el tiempo que va a jugar en contra del conjunto de Midcaming Mitchell la toca la espera la aguanta Palo que va a acabar con la vida de Skygy es un 2 para 2 solo va a quedar Mitchell con vida no va a poder hacer mucho más está desactivando la SPY pero se va a quedar sin tiempo 4K de Mitchell pero como resultado se va a llevar la ronda del conjunto no me lo creo la que acaba de hacer la defuso bajo y el streamings con 0,03 nos habíamos creído todos que Fyfe anotaba esta ronda de pistolas no, 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 no me llamo Mitchell te doy 4 tapas y me llevo la séptima mi marcador parecía que estaba desaparecido Mitchell durante todo el partido pero ha aparecido cuando más se necesitaba en las últimas rondas en los últimos compases de la primera parte y en esta primera para sacar este clutch acabar defusando a la Spike matando a Palo y a su rival y sobre la bocina conseguía defusarla comienza bien el cambio de bando Miff y sigue desaparecido Spike de momento sigue desaparecido y ahora desde el lado atacante queriendo sacar las 2 kills lo acaba haciendo Miff en esta zona de larga cuidado porque se excede Mitchell y finalmente Quijote le va a acabar castigando vienen las ayudas quieren limpiar saltando a Nunu el pick del sapo se acaba llevando la vida de Tormos por delante es un 3 para 3 ojito, ojito porque lo puede sacar Fyfe la pueden llegar a sacar la ronda mete la primera bala no es así un headshot pero no consigue la baja Palo desde el punto de bomba jugando con esta ya se cobra la primera va a buscar la segunda no consigue encontrar a su rival que con el TP se reposicione y consigue un poquito de mejor posición esperando a que llegue su compañero y van a empezar a comer CT van a tirar hacia adelante como locos sabe Palo que le ha tocado sabe Palo que le ha tocado Meneza 10 puntos de vida es un 2 para 2 y un minuto por delante ya se huelen y escuchan la rotación hacia el lado contrario y Fasca puede tener media ronda Fasca tiene aquí media ronda va a buscar la primera baja consigue así la primera Quijote en la apertura contra Fasca consigue Fasca morir pero no así Fasca de nuevo mucho más inteligente se cobra la doble baja para meter la octava ronda cara por mí pero recordemos que fue una pseudo portada por parte de Five sí 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 efectivamente y ahora que van a tener que hacer ese equilibrio 2K con Sheriff pintaba muy bien pero luego no he entendido muy bien esa rotación al punto de C corriendo dando información sabes que está cerca Menez si la has dejado tocado con la Jax sabes que está cerca y que te va a escuchar y que esa información evidentemente la va a tener también Fasca han ido a cazar a Menez y se esperaban que la rotación de Fasca fuese por la zona de Ventanas pero ha llegado a Ventanas y se ha dado la vuelta y se ha ido para B porque dos integrantes de Five estaban jugando muy agresivos en el lobby y ha dicho pues entonces no voy a jugar ese 1 para 2 me junto con mi compañero desde el lobby de B hacia A en ese conector y a partir de ahí trabajamos la lectura no ha sido del todo buena por parte de los atacantes lo que sí es bueno es con la tormenta de cuchillas Mitchell que se cobra la vía de palos se queda sin duelista del equipo atacante inferioridad numérica temprana y Fonke se cuela hasta la cocina sí se está cuelando hasta la cocina pero Menez está atento Menez que saca la doble poniendo el 5 para 2 mermando las oportunidades ahora mismo de sacar esta ronda adelante disparando con el HLV1 acaba cayendo sobre su homónimo va a cerrar Mitchell con tormenta de cuchillas novena para Mip Gaming novena ronda para el conjunto de Mip Gaming que desde la parada de Shark solo ha cedido dos rondas y ha conseguido meter 5 y 3-8 y una 9 8 rondas perdón 9 desde la pausa en el 4-0 ha conseguido meter 9 rondas Mip por solo 2 de sus rivales por solo 2 de 5 lo que ha hecho Shark oye señores a ver si nos ponemos las pilas que empiezo a soltar collejas aquí que seré pequeñito pero sin flow o sin flow igualmente se han acojonado los chicos de Mip me han dicho vale jefe empezamos a meter rondas y a partir de ahí las 9 que lleva 5 una locura en verdad como está jugando ahora mismo Mip siendo muy superior al conjunto de 5 ganando la zona de corta en esta ocasión hay Tor Cuenca aguantando algún pick que pueda venir de la mano de Mip Gaming pero no Fasca que sigue aguantando también con Nunu digo perdón con Sky G en la zona de CT espoteado Menez cuidado también con ese duelo Quijote y Menez en el otro extremo del mapa don de reconocimiento para sacar un poquito de información que ahí también el velote no bros acaban rompiendo la torreta acaban estallando también los granohambres Niker que acaba con la vida de Fasca prevaleciendo en el duelo poniendo la situación de superioridad y ganando totalmente el side al retake Mip Gaming ojito Sky G que está jugando entre el humo le llega la paranoia por tanto pero como se disipe el humo va a estar casi ciego se le va el efecto de la ceguera Mitchell desde arriba guiña al ojo con los peritos y se clara la baja Niker bien atento con el pepo para el momento en el que hay un contacto de proactividad de los rivales empezará a aparecer Quijote tiene media ronda consigue la baja con esto en superioridad numérica Niker hace lo propio consigue la doble ya en el punto de Omba acaba perdiendo Tormo salta Mitchell se cobra la baja de Niker el intercambio de golpes de momento es positivo para Five es un 1 para 2 Sky G ojito porque Sky G quiere vengarse me habéis peinado pero os quiero hacer la ronda consigue la primera baja encima de Quijote no va a conseguir depulsar debido al tiempo que está ganando el 1 y a pesar también de que vaya a ver muriendo mete la séptima Five 7-9 recortan distancias empiezan a respirar sí que es verdad que es una ronda de full by ya la primera de Five en este cambio de bando la necesitaban en esta rondita full by contra full by y tras 3 rondas seguidas ganadas de Mip Gaming mira su economía ah bueno vale Mitchell puede comprar Operator pero Sky G que va a ir va a ir con con una serie con una serie no con la serie bueno tampoco es una mala compra pero lo que sí que me ha dejado un poquito anonadado es el Operator de palo atacando veremos el uso parece ser que quieren piquear por esa zona de larga EC a ver si consigue anclar y sacar una kill porque sería muy importante aún así yo creo que saben que tiene el Operator de palo ahí está le ha tocado a Sky G le ha tocado a Sky G a través del muro Sky G que sigue saltando spoteando a ver cuántos números de jugadores se tiene el equipo rival ahí la basculación casi completa del equipo defensor hacia el costado de C donde a su vez hace basculación el atacante hacia el lado de A y está anclando Mitchell con Operator ha dicho bueno te jodeas a eso te quedas ahí spotean a Operator por lo tanto el pick que no va a ser demasiado rápido tiene que echarse para atrás Mitchell lo aprovecha para ganar la zona de Lobby Nunu poquito a poco hacia la zona de corta ataque pausado ataque tranquilo por parte de Five el que está planteando ahora mismo la apertura de Tormont no es correcta se queda a mitad de vida por una o dos balas que le ha llegado a Nunu palo cara sigue y al ojo impacta encima de Mene superior numérica en los compases de Midround para Five otra baja más de palo llega el Stunlow que obliga a reposicionarse la aprovecha Fasca las mil maravillas para hacer la apertura y cobrarse una baja se cuela en la zona de Max y Naker bien atento a través del humo consigue la segunda como está este tío gracias por los puntitos Naker va a conseguir la octava Five que sigue recortando distancias y ahora sí tienen que comerle tienen que ir a por él pero ahí está la tesidura si comemos y morimos más de un integrante no habrá merecido la pena porque estamos bastante tocados psicotómicamente es Naker que le va a buscar nada más y buena ronda ¿no? de Five donde tocan C buscan ensalar las distancias con la Operator buscan que Palo saque una free kill aparentemente y luego pues ¿qué hacen? ¿no? hemos metido presión venga el dron de reconocimiento en uno en el otro extremo del mapa para que no no berroten consigue ganar esa zona de corta dejando muy tocada me parece que era a Tormoth ganando terreno y provocando el forzar la rotación ¿no? o quedarse entre medias ¿qué es lo que ocurría? que Mip Gaming necesitaba información del site de C conseguían pusear un poco pero estaba el Operator de Palo anclando y lo leía muy bien nos están puseando por C hay dos jugadores en A vamos a entrar en B que tiene que estar libre plantado en la Spike y también una doble en Aker que les hacía el postplan mucho mucho más fácil 8 a 9 en el marcador las cosas que se asemejan el call ahora mismo de Five ha sido vamos a abrir mapa están rotando están moviendo vamos a abrir el mapa y vamos a buscar que las rotaciones sean muy lentas por parte del equipo rival han dejado aún ancando la zona de C han espoteado la zona de larga fíjate Mitch ahora continúo con el análisis de la ronda anterior lo que decía tenemos uno atacando en la zona de C y también con el drone de reconocimiento forzando una basculación de alguno de los integrantes que está en B hacia el costado de A y a su vez otro que está en doble es que se vaya para C hemos abierto el mapa y que se ha quedado más desprotegido en la zona central entramos comemos y hacemos daño importante la kill de Naker en el punto de bomba y luego a través del humo conseguía la baja después de que se haya sido tocado por la pelitos de palo pues primera baja que va a sacar ahora mismo el conjunto de MIP Gaming problemas problemas para Fai cae el nano enjambre palo que logra retrasarse pero se come un poquito de ese nano enjambre también que cae al Sota se hace fuerte en el sidec MIP Gaming y de momento Fai que no va a poder entrar no va a poder ejecutar la entrada recarga en la zona larga para inhabilitar la visión y que sea una entrada contra tres integrantes la basculación ahora mismo del conjunto atacante que se procede hacia la zona central donde es muy importante denegar la información de esa torreta independientemente de que luego te quieras ir para otro lado pero es importante denegar esa torreta porque entonces B no lo va a tocar ningún integrante de MIP efectivamente tienen que spotear donde está ahora mismo la utilidad de la kill porque fíjate lo que está haciendo MIP Gaming mira el minimapa corre de un lado para otro sin saber hacia dónde se dirige guiña el ojo en la zona de corta doble baja con Operator para Mitchell ha escuchado también desde las sombras otra baja más para Mitchell como está con Operator este tío acaban de spotear completamente donde se encuentra el último integrante de Fipe Sfunk quien consigue la baja pero la Spike está dropeada en el costado contrario y quedan solo dos segundos ni tiempo para ir a buscarle mete la décima dobles dígitos para MIP que tiene que encontrar el camino para cerrar el mapa pues efectivamente tienen que encontrar ese camino y aquí en la replay Kevin lo hacía Mitchell con Operator tranquilamente tiros fáciles prevalecían los duelos y ponía las cosas muy fáciles a su equipo aquí no entiendo muy bien a dónde iba Quijote a buscar cerezas o a buscar algún molino ¿sabes? ha pensado que se ha reposicionado después desde las sombras intentaba buscar ese baiteo para hacer esa baja y quedarse en un 2 para 3 y que sea un poquito más fácil el de las sombras escuchaba muy rápido el cáncer entonces sabía que no tenía que seguir piqueando ahí el que piquea la zona central consigue una tocarle a uno de los rivales con la tormenta de cuchillas comenta 30 puntos de vida muy tocado en este caso palo que es revelado y se mete en el humo acaba pereciendo a manos de Mitchell estaba desaparecido en el primer mando pero como está en este segundo entra con todo desde el aire sorti en la boca Tormo perfecto en las ayudas colados en la baja de Nunu quedan solo dos integrantes del equipo rival Mitchell que somaba un poquito la cabeza por ahí a ver quién se encontraba vuelve a guiñar el ojo y tiene operator y apartamente las tormentas de cuchillas habilitadas en caso de que pudiese necesitarla es un 2 para 4 es un pirán numérica para el conjunto defensor vaya mazapal la acaba de soltar Quijote en la cara Mitchell acaba muriendo a manos de Tormo muy inteligente la gestión de utilidades del equipo defensor completamente solo Manuel por cubierta tira el humo le pillan en contrapié y mete la unesima Mip desaparecido Fai tic 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 ¿dónde estáis? Pues completamente desaparecido 8 a 11 en el marcador Mip Gaming que está dando un golpe encima de la mesa diciendo haciendo saber que aquí estamos nosotros que hemos luchado relegation pero podemos pelearle mínimo mínimo un mapa 5 y eso lo están haciendo y lo están consiguiendo y están jugando a las mil maravillas la verdad lo están haciendo muy bien teniendo una lectura de juego creo que sería un buen momento para la pausa de 5 en este segundo bando no lo va a ejecutar Spanish Fury prefiere seguir con el guión preestablecido que tienen haciendo un ataque de 3-2 Operator en la zona de larga de C es foteado vale basculamos hacia el lado contrario pero inteligente que empezaba a comer de manera agresiva y eso lo ha escuchado creo Quijote a los compañeros moverse y a luchar ese lobby a luchar con todo a luchar con todo Roma porque el partido se escapa y si no se va a ir Mick Baming a esa decimosegunda ronda ese punto de mapa que les haga soñar por rascar mínimo un punto realmente al conjunto de Fai 5 para 5 es que allí sacando información haciendo un poquito de solo el pick se le puede venir una buena Tormos que va a venir a las ayudas también llega el bloqueo a manos de Quijote el fragor imparable que puede ser perfecto Tormos que saca la kill también respuesta por parte de Naker pero la superioridad numérica es para el conjunto MIP Gaming que saca otra kill más dos jugadores atrapados por el bloqueo atacante Sky y que está cara a cara no va a poder hacer absolutamente nada la apertura es buena ojito con Menez en el punto de bomba le pillan a contrapiel el timing es malísimo para Quijote en la tarde de hoy acaba muriendo a manos de Vasca acaba muriendo también su compañero a manos de Menez y a partir de aquí puntos decisivos para Mick Baming que mete la decimosegunda en un visto y no visto desde la parada de Sark han conseguido las 12 rondas por solo 4 de sus rivales increíble el juego de MIP los están leyendo a la perfección lo están haciendo genial y están poniendo al conjunto de Five contra las cuerdas Roma están poniendo al conjunto de Five con la obligación de llevarse el próximo mapa de Fractur si no quieres que les escape esos puestos altos de la tabla de clasificación parece ser que Five quiere percutir en el side de C el arro que lo acaba rompiendo Fasca y aguantando con esta furia del cazador que viene ya de ya llega la furia el cazador para intentar penetrar el punto de Omba pero fíjate es imposible hacerlo muchos naranjambres por parte de Fasca jugando en zona corta también el dejan anclado en aquel costado en el costado izquierdo del mapa a Fon que empieza a bascular todo el equipo rival presupone Fasca que puedan llegar a hacer este split por la zona de dobles puertas esperando muy atento detrás guiña al ojo Michel y se cobra la baja de Manuel Fon cubierta que acaba pereciendo llega la flota también la borrasca la apertura no es buena está Fasca bien atento consigue la baja sabe que le están viniendo más compañeros aparece Vene también las ayudas hacia la zona de puertas dobles y no va a ser suficiente tienen que moverse tres integrantes solo de Fai para seguir con vida en el partido tres para cinco cuarenta y siete segundos de ronda lo que queda por delante y lo que puede ser el primer mapa de la tarde que puede caer a manos de Mif Gaming jugando muy defensivo muy atento Mif no quieren que se les escape el partido y quieren cerrarlo a las primeras de cambio para nada tiene que comer un poquito y ser proactivo el conjunto de Fai intercambio de golpes en la zona de Bepi que anda hacia el costado de C y ahora que empiezan a moverse tanto Nunu como Quijote buscando la baja oh madre mía Michel buena con la tormenta de Cuchilla consigue la primera baja se tira con todo cara a cara contra él para meter el primer mapa de Heimen a favor de Mif Gaming se alegran todos los integrantes del conjunto de Shark que a raíz de ese parón a raíz de esa pausa vaya lavado de cara que le ha metido a su conjunto gana el mapa de Heimen Mif Gaming comienza perdiendo de nuevo Fai que locura como ha jugado Mif y después de empezar perdiendo un 5-1 realmente un 4-1 que bien lo andan haciendo para prácticamente llevarse este partido como nos ha mostrado con facilidad realmente han entrado un poquito fríos pero tenían las cosas bien claras se acaban llevando su pick se acaban llevando el Heimen y ahora Fai sigue un poquito más en el pozo de nuevo van a tener que luchar contra todo y contra todos de nuevo comienzan perdiendo el primer mapa lo hacían en la primera jornada lo repiten calcado en esta segunda de manera muy solvente para Mif han jugado realmente bien han espoteado patrones han identificado patrones y se han cabrón dicho oye chicos esto 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 y esto Mif GL que se lo traslade al resto y a comerles a hacerles muchísimo daño que no puedan jugar esa fase de post plan que siempre intentan ese retake que siempre intentan ¿quieres plantar? planta vale una vez que nosotros plantemos vamos a comerles que nos van a estar esperando y no se van a oler que nosotros les comamos de hecho hemos visto muchas fragores imparables para la zona de CT y seguir comiendo una vez colocada la spike y eso ha dañado muchísimo el sistema de juego que tenía Fai porque les han desarmado les han dejado completamente locos al igual que a nosotros en este primer mapa de Heimen Flecky yo voy a instar a que la gente siga por aquí porque el Fracture va a ser muy entretenido primer mapa de Heimen para Myth el segundo de Fracture lo vemos en un par de minutitos aquí con más Liga Radiante y más espectáculo hasta ahora ¡Strength! ¡Extraordinary! 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 ¡Extraedinary! ¡Extraordinary! ¡Suscríbete al canal! 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 en ese fracture que vimos en la fase, en los play-offs contra Team Galaga, que lo acabaron ganando 8 a 13 este mapa. Se hizo un más 3 en cuanto a primeras kills y primeras muertes. Sí que es verdad que el resultado es ligeramente positivo, pero yo lo que vi de su Neo no me llegó a convencer 100%. Supongo que la habrán mejorado, al igual que se ha mejorado la cámara de Roma. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta o no? Estamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta? Sí, no, sí, no. ¿Vuelves a entrar? Ahora sí. Si estás secuestrado, levanta un brazo, Rama. Te levanta la pierna ahora mismo, ¿te imaginas? Una pata. Levanta las dos piernas a la vez, a ver si se puede. Bueno, pues el retiro que comienza Five defendiendo, atacando MIP Gaming. Recordamos que el anterior mapa se lo acabó llevando la palmera con, entre comillas, facilidad o eso es lo que nos mostraron. Diferentes composiciones, diferentes estrategias y diferente forma de ver el juego, de ver el Valorant. Dos duelistas por parte de MIP, ¿eh? Dos duelistas por parte de MIP que comienza atacando. Puede ser el banco más importante para ellos debido a la composición con la que van a jugar y de momento, pues oye, tocando por un costado y los otros camino de A, donde defienden hasta dos integrantes del equipo rival. Está Pablo esperando que salten del humo, le entran con todo. Naker que tiene que llegar, los apoyen, las ayudas. El Stump parece que va a ser bueno. Falca consigue la baja en el lado contrario del mapa. Y ahora que sigue van a poder hacerlo. Está Quijote desde el punto de bomba intentando matar a Michel, que se queda solamente a un puntito de vida. La apertura es buena acá. Fedeciendo Fong. Uno para dos con un Quijote que estará a unos 20-30 puntos de vida. 32, ahí lo tenemos. Difícil, aunque la espalda es apropiada. Sí, sí, sí. No entiendo tampoco esa apertura de Fong, ¿no? En plan un poco alocada, al más estilo ranked como no sé por dónde pueden estar, no sé por dónde me vienen. Como si la la comunicación no hubiese sido limpia. Eso sí, Quijote que está leyendo a la perfección ahora mismo el movimiento que propone Mip Gaming, que es esa rotación por la zona de ZT y puede pillar a los jugadores en bragas. Limpiando también, evidentemente, Quijote. Los tres jugadores que van al shift no quiere dar información. Aguantando. Va a coger el orbe y se va a delatar. No, finalmente no va a coger el orbe. No quieren romper tampoco su nano enjambre. Y ahora sí que ha escuchado el plante Quijote. Va a ir a la aventura. Va a sacar la primera kill. La segunda que no puede, pero el plante ha sido completamente denegado. Quedan 22 segunditos. Coloca la torreta. Fasca que todavía le restan un par de puntitos. También la cámara para intentar baltear. La torreta que no la consigue romper. 52 puntitos de vida que le restan a Fasca. 12 segundos para plantar la Spy. Y va a llegar a tiempo, Rama. Llega el plante. Los dos jugadores apenas Quijote está una bala. Dos va a tener que impactar en el cuerpo de Fasca. Si quiere eliminarle uno para uno. Ronda importante. Vamos a ver si Iñaki no se pone nervioso y consigue la baja. O por el contrario, prevalece el otro control. El otro centinela. Perdón. Es Fasca que no se espera. Lo mejor que venga por Heibel. Prevalece Quijote. Tercera baja para él. Grita y anima y alenta a sus compañeros para poder sacar el fracturo adelante. Comienza de nuevo agarrando. Ronda de pistolas. El conjunto de Five. 1-0. Eh, Quijote. Quijote, Quijote. Por esto fue fichado. El grande de Iñaki Cuesta. Saca una ronda. Treinta y dos puntos de vida. Un uno versus dos. Sí que es verdad que Mitchell estaba a un punto de vida. Pero también hay que dar la bala. Y también hay que dar esta tremenda bala porque según Fasca disparase, iba a acabar con la vida de Quijote. Primera ronda de pistolas para Five. Primera ronda de pistolas en este mapa de fractures para el conjunto de Five. Arranca con Victoria. También lo hacía así. En el mapa anterior también lo hacía así. En la tarde del miércoles comenzando pistolas, comenzando solventes, comenzando seguros, pero llega un punto del partido en el que empiezan a desconectarse. Algo por lo que tiene que trabajar tanto Spanish Furious como el resto del staff técnico. Llega hacia la zona de Hebe donde Mitchell va con la Sorte a ver si puede cazar y rascar a alguien. Quijote que mete presión con el Anonjambre y dejando a mitad de vida a Mitchell que va a empezar a piquear. Se quedan completamente expuestos en el punto de bomba. Muy defensivos de nuevo con el planteamiento de Full Retail de Five. Pues Full Retail, como bien comentabas, Mitchell, 36 puntitos de vida. Shorty en mano. Le puede caer la granada de fragmentación. Lo que llega es la carga de relea a manos de palo. Mitchell que va a sacar una kill. Le quieren tradear. Finalmente va a ser palo, pero Fasca también que sacaba la kill. Fon que tradeaba sobre Tormoth. Es un 3 para 3. Esquiva la flash palo y saca la kill sobre Sky y poniendo el 3 para 2. Poniendo superioridad numérica. Sigue aguantando el conjunto de MIP Gaming. A ver si tocó la Spike. De hecho, lo está haciendo a manos de palo. Intenta buscar larga distancia. Me lo saca una, Fasca otra. Néker que acaba con la vida del centenar del conjunto de MIP. Es uno para uno el Spike. Está completamente a la mitad. Le ha escuchado recargar. Y Néker Iker Martín saca la ronda adelante. Pero Roma, ¿a qué precio? Carísimo. Una ronda carísima. La aprovechaba las mil maravillas. Tanto los humos como el intercambio de utilidad para Mitchell meterse dentro de los humos y empezar a rascar un kill por aquí y otro por allá. Eso debilitaba mucho a Fives. Y aparte conseguía armas con las que su equipo fuese mejorando poco a poco el tier de las mismas dentro de la ronda, dejando de nuevo un uno para uno en una ronda que debería haber caído de manera muy solvente. Fíjate en la economía de Fives que van a jugar a pesar de llegar a las dos primeras. Van a jugar con un equilibrio. No quieren forzar lo más mínimo. No quieren que se les escape la economía. Importante lo que acaba de conseguir mi gaming para castigar a Fives de nuevo otra vez en los primeros compases del partido. Manuel Buki. Manuel Buki, ¿eh? Manuel Buki Puertas, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo sería si lo añadimos? Manuel Buki Cubierta. Bueno, ahora me estoy inventando mi nombre. Es viernes y creo que pero uno gordo además, ¿eh? Más tabaco, paciente, por favor. Madre mía. Total, ¿eh? Total, llega el stun para lo que lo quiera aprovechar. Y finalmente no encontraba la cabecita. Logra reposicionarse aguantando esa zona de larga de A. No la quiere ceder el conjunto de Fives, pero el ataque que propone Mip es hacia el otro extremo del mapa. Proponen bascular, en este caso, hacia el strike de B. Mete el dash hacia el punto de Umba. Cara a cara con Naker, con la Ulquia. En este caso, perdón, Spunk. Va a buscar la baja. No lo consigue. Mete la borra. Lasca se reposiciona. Deja que plantea la spike. Y ojito a Mitchell, que aquí tiene media ronda, ¿eh? La capacidad que tenga Mitchell. ¡Ay, el stun, que le ha caído en los morros! Palo lo mete a las mil maravillas. Abertura de Tormo, cobrando dos bajas. También hace lo propio Fasca. Sale de Luma Nunu. Y es penalizado en la frente por Mitchell, que mete la cuarta baja para favor de su equipo. Mene termina de cerrar la ronda. 2-1 en el marcador. La inferioridad armamentística de Fives se ha notado mucho en el intercambio de golpes. Y noticia. Noticia que Fong fallaba con la Baki, ¿eh? Esa kill podía ser clave. Podía, además, obtener, me parece que era una vandal, bueno, un arma tier 1. Y se podía haber hecho muy fuerte en la zona de Tower, finalmente, que no podía conseguir la kill. 2-1 en el marcador. Ronda de full by contra full by, Roma. Ahora sí, ronda de compra para los dos conjuntos y que va a decidir lo que va a suceder también en la siguiente. Porque en caso de que pierda Fives se vuelven a meter en otra ronda económica, conseguir el empate Miff y muy probablemente la siguiente. Y por el lado contrario, lo mismo. Apertura dañina. En este caso, de Naker y Palo en la zona. Fong. De Arcade, que consigue dos bajas también. Fong, que dice, oye, pues yo también quiero jugar a esto. Quiero conseguir otra baja. Aparecía Manuel Fong cubierta y conseguía la tercera, dejando esto en un 4 para 2. Inferioridad numérica en los primeros compases de ronda en este early round. Para Mick Bain, solo dos integrantes con vida. Lo positivo, todavía tienen las Fives. Y proponiendo, ¿no? El conjunto de Fives. Siendo activos desde el lado defensor, que muchas veces es lo que pedimos. Prevalecían en los duelos. Nuno que acaba con Fasca. Solo Sky y con vida y está completamente detectado. 14 puntitos para él. Va a sacar la kill sobre Fong, que es un 1 para 3. Tiene el fragón imparable. Pero muy bien lo tiene que hacer este chaval para sacar una ronda adelante. Come la zona de arcade, limpia un poquito. Va a llegar la apertura y Quijote va a acabar finalmente con el 3-1 en el marcador a Nota5. Qué importante también para Quijote encontrar las vibraciones en este mapa porque en el primero Fasca se lo ha llevado de calle. Fasca ha jugado mejor los timing, ha defendido mejor que Quijote y ha estado mucho más atento a los calls y a la situación de la ronda para cobrarse las bajas. Quijote ha pasado por desapercibido en este primer mapa de Heibel y aquí empieza a encontrarse. Aquí empieza con ese clutch. Ahora con otro par de bajas más. Ojito, porque Quijote seguro es de vida Quijote. Como se enchufe este tío, la va a pasar Canutamix para atacar y aquí encima es el bando más importante para Biff que es el ataque con hasta dos duelistas. Pues Magic Finger a manos de palo rayitos que quiere buscar pero lo que encuentra es la kill, la bala de Menez que saca la doble. Necker que va a acabar finalmente con él. Quijote que hace de la suya sacando la doble poniendo la superioridad numérica poniendo el 2 para 3. La información que recoge el conjunto de Five es que hay un jugador en esa zona de larga de A precisamente es Fasca que va a utilizar la presión cibernética intentando evitar un poquito ese control. La flash que va a ser buena pero mejor es la bala de Necker dejando el 1 para 3. Esta ronda que puede estar prácticamente servida. Esta ronda puede ser prácticamente para Five pero fíjate está bastante tocado. Quijote es un 2 contra... 2 y medio contra 1 por así decirlo pero Fasca lo va a tener realmente difícil. La spike está dropeada. Necker lo único que está haciendo es shoulder pick para coger la información. Ya la ha spoteados hecha para atrás y deja que coja la spike. Si quieres plantar planta que te vamos a hacer un 3 para 1. Nuno en el punto vamos esperando. Vaya misil acaba de meter Fasca a Nuno. Es un 1 para 2 con Quijote muy tocado. Se precipitaba. De hecho fíjate tiene que venir el flagón imparable para que muere y desde las alturas lo baje al suelo al piso. Quijote con la tercera baja enchufado en centinela e enchufado también Don Necker. Oye también me ha gustado la cosa de vamos a utilizar el flagón imparable es 1 para 2 está muy tocado nos aseguramos la ronda que es para lo que vale realmente las ultimates y la anotamos nos ponemos con ese 4 a 1 y mandamos a una eco al conjunto de Midgaming y así lo estamos viendo ese 4 a 1 en el luminoso Quijote de momento sobresaliendo en este mapa. Quijote haciéndolo a las mil maravillas en estos primeros compases de este segundo mapa de Factur el segundo de la tarde en este stream recordemos tenéis el co-stream por parte de Bansi que está ofreciendo otro partido que no podemos dar nosotros y el stun de Palo es bueno el reposicionamiento rápido de Torvok pero aún así no le dé tiempo a Fax que acababa apareciendo a manos del duelista del conjunto de Fai del equipo Andorron otra vez Palo consigue otra baja y espotea a las Pansi madre mía como está bueno consigue la tercera no así la cuerda 3 para 2 con las veis gropeada Mitchell con la tormenta de cuchilla recorda a distancia deja esto en un 2 para 2 salía volando castigando a sus rivales como bien ha hecho en Haven lo está reproduciendo en este mapa de Fractur un minuto por delante la Spike que va a ser colocada en cuanto llega al punto de bomba del otro duelista del conjunto de Mick Gaming 2 para 2 un minuto por delante y la Spike que va a ser colocada muy tranquilamente sí puntos a favor es que tienen ese bloqueo a manos de Quijote pero van a tener que avanzar van a tener que comer terreno aún así quieren jugar el factor sorpresa una para Quijote es uno para uno Tormor que está muy tocado colocando la torreta para intentar sacar algo de información va a cruzar la puerta esto que Tormor lo sabe quiere ganar la zona de main de A lo acaba haciendo aguanta espera tiene el cerratelones tiene balas de pintura y ahí va con el cerratelones haciendo un poquito sobre el pi ojito como está la ronda a ver quién da la barra le acaba dando Quijote pero el cerratelones va a acabar con él segunda ronda para Mick Gaming segunda ronda que consigue Mick Gaming a la par que como comentábamos Sanchez fue muy cara para Five esta también ha sido bastante cara para mí pero aún así tienen solvencia económica para afrontar con una full buy y full utilidad esta séptima ronda perdón 4-2 Funk fíjate llevamos 6 rondas y lleva 10 asistencias sus humos están siendo perfectos sus mollys están siendo muy buenos y las 3 definitivas de importancia que tiene Five para jugar al retail con el bloqueo el cementerular y el golpe orbital por parte de por parte de Fon agresiva de nuevo proactividad de palo en la zona en ese costado va a buscar el kill deja muy tocada a su rival se recompone se echa para atrás el que también ha acabado tocada ha dicho joder vengo a ayudarte mira que me he llevado como se la acaba de llevar Fasca vengo a ayudarte la que me he llevado estaba diciendo ahí Nuno el pobre sin centinela ahora mismo que juega Mick Gaming va a caer los humos de Manuel Foncubierto también los nanohambres que se acaban activando a manos de Quijote otra más que para Fon el doble Sánchez que va a ser perfecto y todo el mundo que va a sacar una kill llega al golpe orbital pero no va a acabar con nadie pero sí que van a ganar un poquito más de tiempo van a conseguir también utilizar ese fragor imparable a manos de Mick Gaming comiendo terreno comando duro ahora mismo en uno las últimas que están a la orden del día las últimas que están de moda también la doble de Nuno poniendo el 3 para 2 siguen aguantando Michel que tiene que piquear tiene que jugar agresivo pero llega la triple apertura Aitor Cuenca que acaba penalizando 5 a 2 en el Luminasa 5 a 2 y de nuevo Mick siendo proactivo una vez que tiene el side controlado usando ese fragor imparable para comer a sus rivales y pillarles en ese contrapie y sacar un poquito más de reito de la ronda ahora no les ha salido tan bien esperaban paciente y muy atrás todo el equipo de Paez y Nuno con un buen spray conseguía hasta dos bajas ojito con la pausa táctica que está planteando Sark ahora mismo lo hacía en el mapa de Heaven y a partir de ahí fue otra cara totalmente la que ofreció Mick vamos a ver si consigue trasladar la lectura del juego que ha hecho en estos primeros compases para que su equipo en este mid game y en el late game consiga darle la vuelta al marcador que de momento domina Fai está dominando sobre todo por jugar ahora un poquito más en bloque más en equipo como no lo estaban haciendo en el mapa de Heaven es para el Fury que ha conseguido solventar los pequeños errores que se vieron en este primer mapa pero en el segundo están dando otra cara completamente diferente así que es verdad que lo que nos propone Mick Gaming también es bueno o sea también no están jugando del todo mal pero en este caso Fai está siendo ligeramente superior Fai está teniendo a ver ligeramente superior pero muy 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 por muy poco te explico por qué porque han sido hasta tres situaciones de clutch las que ha sacado Fai adelante que son precisamente las rondas que le saca a Miff por haber forzado al equipo rival a ir a una eco por ir forzados de pasta por no tener utilidad suficiente por no tener economía para hacer una full bye es que están muy parejos los dos aunque el resultado vaya 5-2 y parezca que Fai está dominando controlando el partido y presumiblemente también que haga la sexta ahora mismo salvedad de que la estrategia que plantea Sark sea innovadora y pilla contrapie también a Fai debería ser la sexta pero no es tan tan por encima 1-0 para Aku me comentan por favor producción confirmamelo sí 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 confirmado el primer mapa confirmado Aku que gana su primer mapa de esta liga radiante muy tocado Mitchell busca el retrasarse se la acaba llevando Manuel Foncubierta que va a perder la chat cuidado porque pueden ser ahora mismo problemas para el conjunto de Fai porque Tormoz consigue una kill más quiere marcharse el momento que no puede Quijote que le quiere duelear está ganando mucho tiempo y van a llegar las ayudas Necker finalmente que va a acabar con él aparece Menez aún así que va a hacer ese pick me piro me marcho para atrás 2-4 Quijote tiene ese bloqueo que puede ser importante aún así Menez que se mantiene con vida y tiene ese golpe orbital y como bien dice Roma a guardar a guardar que si no no creo que tengan efectivamente no creo que tengan para hacer una ronda de full bye la siguiente pero como dice Roma una eco que acaba anotando Mick Gaming te lo he dicho la libreta de Sarke está funcionando el chiquillo está sacando las cosas adelante con un equipo a priori sobre el papel en los primeros oye pues cuando les dos line up un equipo que parece estar un escalón inferior a Five consigue meterle esta ronda económica que por lo tanto van a poder comprar ahora debido a esta consigue recortar distancias un 5-3 y no sé si Five tiene economía solvente para comprar tranquilamente o sea Fong que va a estar tieso va a poder hacer una compra fanatic por así decirlo y bueno también es que te digo que claro Fong se juega a una Yuge y les ha exactamente igual es como si yo me juego uno perito sí pero ahí ahí piqueaba Fong en vez de esperar estás con una Yuge o sea esa apertura que hace sí pero creo que el call del compañero creo que el call era que ya estaba close que morían unos que estaban muy tocado no que estaban muy tocado y lo que ha hecho es echarse para atrás Mitchell buscar la Vandal y él con la Yuge desde lejos pues la ha dejado todavía más tocado pero claro si hubiese sacado la Classic incluso le habría hecho hasta más daño sí stackean ¿no? prácticamente Mip Gaming en la zona del arcade dejando a Fasca lurkeando en el side y ha ganado también la zona de disc por Five que busca ahora mismo reposicionarse fíjate Mitchell cogiendo también la zona de Under por si alguien se quiere colocar ahí Buki Fong aguantando desde Tower como ya nos tienen acostumbrados no es una noticia Mitchell que va a hacer un poquito de punta de lanza y Fong que está haciendo un poquito de shoulder pick sacando información Menech ya con el panel en mano los sumos que caen y la entrada de Mip que está siendo inminente aguanta un poquito va a caer al punto cero también las balas de pintura pero no ha sido del todo la mejor Menech que acaba con la vida de Fong dejando ahora mismo sin Smokes al conjunto de Five que bien leído por parte de Mip sabían que Fong no tenía dinero que va a jugar desde la zona de Heven con una Buki o con una Yats pues vale comemos lentos no va a piquearnos metemos la piña le sacamos de ahí el jugador que venga por arcade que le castigue la cabeza así ha sucedido la apertura de Fasca es correcta acaba pereciendo palos un 3 para 5 dándole de nuevo la vuelta al marcador Mip haciendo un juego precioso y haciendo la lectura correcta siempre otra vez que se tiene que ir el equipo andorrano que hay un momento del partido en el que desaparece empiezan fuertes empiezan dolorosos dando muchísimo daño en sus rivales pero hay un momento que te hace clic y desaparecen total no sé es como que les encuentran la forma de la que está jugando y se les acaban las ideas ya no saben a qué jugar no realmente o cómo parar las internadas que está haciendo Mick Beaming no no es que no no encuentran la clave al ir constantemente forzados el equipo rival ya espotea perfectamente donde van a jugar sus rivales han leído han hecho lo mismo que en la partida anterior 5 o 6 rondas y le vale eso a Shark para leer cómo juega su rival y a partir de ahí plantea una estructura de trabajo para que su equipo consiga sacar el máximo beneficio de cómo está defendiendo el equipo rival de hecho ahora hemos visto sabiendo que ellos sabían que Funky iba a jugar en la zona de Haven con una Yach o una Bucky pues no hace falta ni que gastemos el Dash vamos para punto andando nos liberamos con los humos de los piques que tengamos a la derecha metemos las balas de Pintuay sacamos de ahí forzamos a Funky a piquear al lado contrario y entonces le penerizamos Mitchell de nuevo penalizando a Palo como está el Dolista le va a pillar a contrapié le termina cazando Níker acaba pereciendo el Spur que no fue positivo y Funky también acaba muriendo a manos de Tormo en un abrir y cerrar de ojos en un vistino visto en la Liga Radiante te da la vuelta el partido y ahora mismo se encuentra Faye en un 2 para 5 y con un 5-5 en el marcador prácticamente el primer contacto no puede ser el Palo en esa zona de larga tiene que ser por ejemplo Bleach haciendo un Sur del Peak o algo así si es Palo el stun que vas a utilizar no te sirve para nada realmente o sea o si no estaban intentando jugar al timing y el timing no les ha beneficiado de momento no estás en un punto del partido en el que el timing o las sensaciones las vibraciones que tiene dentro del partido te puedas fiar de ellas porque no te estás saliendo a cuenta no te estás saliendo bien no puedes jugar a tener ese feeling de vale me van a piquear en 3-2-1 boom justo hasta ahí no tienes timing y fíjate Mitchell consigue la tercera bajo madre de Dios lo que acabas de hacer pero qué apertura es esa Mitchell por Dios qué acabas de hacer 4Ks para él para poner la igualada pausa de Shaq revolución de partido total eh totalmente es increíble ¿no? mira la segunda baja mira el segundo kill qué locura es que ha sido una apertura milimétrica para conseguir la baja nos la han quitado no podemos ver la repetición pero ha sido milimétrico o sea su apertura al costado izquierdo para coger justo el ángulo si estuviese el que te va a hacer ese pre-fail una maravilla una maravilla no estaba en el partido anterior y ahora pues oye desde la segunda parte de Heben hasta ahora mismo sobresaliente Mitchell totalmente eh le necesita también su equipo está quedando prácticamente en el side de A cuatro jugadores que van a entrar con todo ojo que va el cierratolones también los magic fingers pero Palo se equivoca completamente con ese movimiento Necker que saca la doble el cierratolones que va a acabar con él Quijote que tradea Mitchell que sigue todavía en pie es un dos para dos en toda regla igualdad numérica aguantando Nunu esa granada de fragmentación que puede caer en el punto exacto restando puntitos de vida a Mitchell pero no acaba de negando el plante es un uno para dos Roma que misil que misil acaba de meter Manuel Foncubierta que se va a retroceder y se va para el otro costado quedando solamente un solo integrante va a meter también el grupo de vida Menezes acaba de morir lo hacía las mil maravillas en apertura Foncastigando al jugador que acababa de plantar la Spay y aún así escuchaba a su rival que venía por la espalda y ha dicho no te preocupes yo te mato consigue la sexta Spay igualmente las rondas que está consiguiendo Spay todas las seis perdón con esta todas son muy ajustadas la primera que ha conseguido con ese clash Quijote en ese uno para dos la segunda también fue un uno para uno que prevalecía en este caso el jugador de Fyfe la tercera ganaba creo que relativamente bien Miss Gaming las otras dos de Fyfe también ajustadas necesita un cambio no de aires pero sí respirar otro oxígeno quizás Fyfe ahora mismo no se encuentran y no se hallan y un equipo como este no puede jugar de individuales no puede ganar rondas por individuales mágicas ahora de Manuel Foncubierta totalmente y que es su elección es su mapa hasta cuatro jugadores en esta zona de plato dos estaceadas por parte de Fyfe que acaban llegando la tormenta de Mitchell es un seguro de vida no no es que de momento cada vez que ha cogido tormenta la tormenta la lluvia en este caso perdón también es una lluvia de golpes es una lluvia de headshot la tormenta de cuchillas es una tormenta literalmente de headshot pues golpeo orbital Fasca que va a acabar con la vida de Fonc este que acaba finalmente con Mitchell es un dos para cuatro pero todo lo que tiene las alturas Skyy que finaliza nos vamos con empate al cambio de bando nos vamos con el 6-6 al cambio de bando y lo que comentaba ¿no? tanto tanto Shard como el resto de compañeros de ese staff técnico la capacidad que tienen con 6 rondas de leer como está haciendo el juego o sus rivales y a partir de ahí cambiar y maniobrar de nuevo desde la parada han acabado de conseguir 6 rondas solo por 2 de 5 desde esa pausa de Shark y es que eso pues tienes que tener la mente activada tienes que tener un puntito extra que te piden otra ronda pues me hago otra ¿y sabes cómo me las hago yo? ¿sabes cómo me las hago yo las rondas? ¿cómo? con mi Red Bull ¿de qué sabor? tú te lo sabes de memoria ¿qué sabor me gusta a mí de Red Bull? el sin azúcar ¿te gusta el sin azúcar? claro que sí a mi edad hay que cuidarse a mi edad hay que cuidarse qué maravilla y qué ricos están bien fresquitos otra ronda GG para el cambio de bando con Red Bull bien fresquito y a mí Roma ¿cuál me gusta? ¿qué te entra justo? ¿qué? perdón el de el de albaricoque me dijiste algo así no me acuerdo exactamente el sabor que me dijiste a mí el de coco me flipa te lo voy a comprar el de fresa me gusta mucho pero el de albaricoque no perdón el de melón melón ¿no? y luego hay otro que es albaricoque con fresa que está vamos ese es el que me dijiste que te molaba ahí está juegan un papel fundamental Nuno y Palo muy pero que muy tocados debido al setup de Fasca aún así que sigue la condición de 5 para 5 Roma 5 para 5 Nuno muy tocado al igual que Palo los dos el setup de de su rival queda realmente bueno la apertura de Nuno castigando a Mered también desde la zona de drop consigo otra baja igualadas un 2 para 2 intercambio de golpes continuo tanto un conjunto como otro importante empezar golpeando en el cambio de bando la Spike que sigue corriendo el tiempo el dash de Mitchell en el punto omba para romper el stroke y primer es realmente bueno prevalece de nuevo Mitchell el detrimento de Palo va a poder defusar la Spike y va a poder meter la ronda de pistola 6-7 que maravilla como lo han coleado oye me voy a dasear arriba y entonces tú piqueas daseo arriba consigue la baja el compañero pero claro Palo no tenía tiempo de reacción el tiempo de reacción era prácticamente inhumano ocurría exactamente lo mismo en el anterior mapa golpeaba primero a Five con esa ronda de pistolas luego en el cambio de bando conseguía anotarla mi prácticamente estamos viendo una réplica se adelantan en el marcador el conjunto de la palmera que volvemos a repetir o sea están luchando el mapa del rival y lo pueden sacar perfectamente ojo cuidado porque Mip Gaming busca esa primera victoria en Liga Radiante va a forzar en este caso el equipo de Five que puede ver como se le escapa el partido si no consigue igualar y dejar esto en un 7-7 sale con todo palo pero muy atento Sky el jugador que fue cambiado del conjunto de Five castigando a sus ex compañeros pone la apertura con las pentes con el cheque consigue la baja dispara el 1-4 para 4 pero en uno muy tocado sí y que ha forzado Five quiere dar la sorpresa y ha forzado ha perdido un jugador Neger que consigue la kill pero aparecía Ménesis Sky para poner la igualdad Quijote acabando precisamente con el Calli esto es amarilla Arby amarilla que han salido corriendo han salido haciendo el Ferrari Peak solo queda Manuel Foncubierta en el 1-2 se va a llevar el primero no puede con el segundo Ménesis Alejandro acaba sumando la octava ronda para MIP Gaming podemos ver podemos ver como se les empieza a escapar el partido Spanish Fury lo sabe y tiene que hacer esa pausa que tiene que buscar que sea igual de efectiva que la que hace su compañero y rival en este caso Fonc dando órdenes señores esto por aquí esto por allá tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro Fonc indicando a sus compañeros en plan de cojones pero que tenemos que sacar esto adelante que no puede ser que estamos pasando y ahí vemos esa reacción de Fonc cabreado lógicamente no con sus compañeros sino con lo que está sucediendo intentando meter intensidad a sus compañeros que despierten que entren un poquito en el partido total total me está haciendo mucha gracia la reacción de Fonc la verdad sí que es verdad que no es un momento agradable para el conjunto de Fonc pero esto es lo que nos ofrecen las cámaras me gusta me gusta Roma si fueses ahora mismo un jugador de Fonc ¿qué le estarías comunicando a tu equipo? que no puede ser que se hagan en este caso los picks de dos para uno que no se ejecuten correctamente que no tengamos esa o por lo menos viendo con lo que está transmitiendo Fonc también en sus gestos y tal de señores intensidad coño que no se nos puede escapar el partido que somos mejores que somos más buenos que ellos vamos a darles caña vamos a darles cera que parece que nos está sudando de alma el partido y eso creo que es lo que están transmitiendo sus compañeros yo lo que les diría pues mi consejo sería nulo fíjate donde estoy si supiese el jugar estaría ahí pero como no lo sé como no lo sé pero sí que es verdad que hace falta un poquito más de desparpajo y las sensaciones dentro del servidor a lo mejor de Fonc es como oye venga un poquito más chicos Fasca sacando información con la camarita al más estilo Cypher aguantando en la zona de Tower también venía el vendaval en larga para Michel para buscar esa verticalidad para buscar ese pick que sorprenda un poquito pero la decisión del conjunto de Fife es percutir en el side de A Quijote que saca una creeper estaba bien atento para tradear tiene la información que se encuentra en la zona de main van a buscarle le pueden encontrar le quitan un poquito de vida y le da una bala a palo da la segunda Nuno sacando el 3K resolviendo prácticamente la ronda del solito le comían intentaban comer en esa zona de lobby en esa zona de principal y aún así Menez prevalecía conseguía dos bajas al igual que lo acaba de hacer Skyli para terminar de cerrar esta ronda para meter la novena mucho más cerca a los dobles dígitos recordemos en la ronda económica de Fife pero aún así si hubiesen ejecutado un poquito mejor las cosas capaces de que habían conseguido el kill de lobby y ya tendrían el side controlado y un arma tier 1 a su favor para afrontar el postplan bueno pues economía de MIG Gaming se están haciendo con un buen banco 6 a 9 en el marcador además Mitchell que consigue mantener esa operator y ahora es el turno de Fife han tenido dos oportunidades en la ronda de pistola a la forzada y ahora lo van a tener que hacer sí o sí si no se distancia bastante del marcador MIG Gaming les llevarían prácticamente a otra ronda económica a los chicos de los 5 y sí o sea o meten esta ronda y poco a poco se empiezan a meter en el partido también pensemos una cosa si MIG palma esta ronda en la siguiente se podrían permitir una economía fanatic no dirían a eco del tirón pero sí ese chaleco ligero característico de fanatic para hacer cada vez más banco apertura de Mitchell el gran tiro con operator se salva por los pelos palo han identificado donde está el operator la basculación del conjunto de defensores prácticamente total hacia el side por toda la información que ha ganado en este caso Tormos se puede hacer y aguanta a través del humo se puede hacer internacional saca la primera palo finalmente que la acaba tradeando quieren buscar la calle acaba cayendo a manos de palo pero menos estaba bien atento llegando las ayudas Fon que tiene que preparar ya los smokes es con una condición de 3 para 3 con los dos golpes orbitales activos los dos golpes orbitales están activos la spike que ya va a ser colocada por parte de Nike y vamos a ver cómo afronta MIG Gaming este este retain de momento el equipo atacante es jugar con dos jugadores en lobby y otro más en esa zona de drop que es Quijote la apertura de MIG el asiento castigado por parte de Pong ojito porque puede venir el despertar del conjunto de Fife a raíz de la pausa de Spanish Puri castigaba en intercambio de golpes uno para uno en esa zona se queda dos Quijote que consigue cerrar esta séptima ronda a favor puntitos 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 que me da Spanish Puri que ahora esta ronda bien factible para el conjunto de Fife además consiguen todavía guardar ese golpe orbital para imposibilitar de un defuse o para realizar un ejecute también tiene el fragor imparable que va a ser muy importante pero también lo tiene de la mano de MIG Gaming 7 a 9 en el luminoso y envían Palo te iba a decir ronda económica pero no tiene los Magic Finger vamos a ver lo que es capaz porque no le salía muy bien la anterior vez no le ha salido muy bien pero fíjate esta ronda ha tenido mucho más soltura mucho más despapajo y ahora Palo va como un lock hacia el punto de bomba se frena un poquito Nuno mete ese cuchillo no interpreta a nadie van a entrar con todo se come el cable acaba muriendo nadie se lo parte es Quijote que con el doble frag consigue tradear a su compañero 3 para 3 y de momento el side que no lo han conseguido controlar van a bascular hacia el lado contrario muchísima información la que acaba de ganar el Bridge de Miss muchísima totalmente una locura y colocando el Mali pues evidentemente no van a poder pasar alguien tiene que estar atento para romper los cables alguien tiene que estar atento porque si no Palo va a estar cayendo todas las veces que entre 3 para 3 que tiene ese fragón imparable para imposibilitar la entrada que puede hacer el conjunto de Five se piensa finalmente Fong ese golpe orbital puede caer en el stun en estos precisos momentos lo que va a caer finalmente es el golpe orbital que saben que se mantiene en el side van a caer los dos siguen aguantando y fíjate que en este caso el jugador de MAP Gaming se ha quedado prácticamente en un pixel sky y es delgadito así que cabe cabe sí como tú como yo bueno yo cada vez ya voy echando más triponcio de viejuno también te lo digo Rodrigo pero el intercambio de golpes orbitales ha sido muy bueno muy atento siempre en mí parecía que forzaban la rotación hacia el lado contrario parte prevalece Skygy que sale de la nada para cobrarse la vía de Manuel Fong cubierta que va a intentar entrar al punto de bomba erra los disparos el que no lo hace es Fasca y ahora los dobles dígitos que van a caer para MAP Gaming porque solo restan 10 segundos y la spike completamente dropeada Fong que se pensaba que el side estaba totalmente limpio pero no podía haber pillado con el timing a Skygy con ese stun en la mano se ha precipitado un poquito porque una vez que partes cables o partes utilidad en el lado contrario para forzar la basculación si esperas 4 o 5 segundos alguno del equipo rival debido a que quedan solo 30 va a empezar a correr y entonces ahí tú si puedes jugar con el timing en este caso Fong que estaba demasiado dentro y claro es que allí sale corriendo mirando lobby por si hay alguien pero Fong no se espera que esté en punto efectivamente efectivo y buen de Roma dobles dígitos para MAP Gaming está rozando esos 3 puntitos que les pongan en la parte en la parte alta de la tabla de clasificación también recordar que se está jugando un TINACUACU contra TLM primer partido ganado el primer mapa mejor dicho ganado a favor de ACUACU 4 a 1 ahora en un AZTEN también a favor de dicho equipo entra con todo palo eso es Magic Finger aguantando van a tirar los stun no acaba encontrando a nadie Michel que puede ser su presa pero la ronda finalmente que va a ser un retake de 5 para 5 no Quijote que va a ganar tiempo con el bloqueo Michel se corre la vía de palo en un intercambio de golpes matando al duelista del conjunto defensor Quijote tiene media ronda KISS tiene que permanecer para que no le puedan partir el bloqueo acaba muriendo a manos de Fasca es un 3 para 4 completamente expuesto otro kill más para Fasca El bloqueo destruido, completamente expuesto Nicky se tiene que vestir de héroe Pero la capa no le queda bien, de momento Merez cierra la ronda para meterla a un décima ¿Dónde está Five? ¿Dónde está Five? ¿Dónde está Five? Que no está, que no está Five ya no era lo que era Ya no es lo que era Ya no es ese equipo Que no le podía ganar Ni un mapa Se están viendo carencias en dicho equipo Se están viendo debilidades Y bueno pues como resultado Este 7-11 en el marcador Solo una ronda en ataque ha conseguido Sumar Five, cinco en defensa Mip Gaming que está jugando Las mil maravillas y también juega Con ese factor motivacional También te digo una cosa Lo he dicho ya varias veces Durante el partido, pero me parece Increíble la capacidad que tiene Sark de parar el partido, de interpretar Con apenas cinco, seis rondas el playstyle del equipo rival Y empezar a construir a raíz De lo que han mostrado sus rivales Me parece muy, muy, muy bueno A mí también, pero excelente Palo que se intenta adentrar Mene que se le acaba dando a Nuno El site que ha sido tomado Pero los cables que pueden sacar una kill Y ahí está A manos de Fasca Está pecando todo el rato De este error el conjunto de Five Los cables Pero es que te está cambiando la setup Continuamente Entonces es muy difícil interpretar Sí que es verdad que habían tomado el site Tranquilos, tenían los humos Presupones que no se lo van a cruzar Por la capacidad definitiva Que tiene apuntado un retake Mip Gaming Es decir, puedes limpiarlo con relativa tranquilidad Palo dentro del humo Se reposiciona Se esconde un poquito La Spike colocada Sale con todo Deja pasar al primero Palo también deja pasar al segundo Y al tercero Quito la disciplina Palo no se encuentra con el primero Si se encuentra con el segundo La baja de Fong es impresionante Ahora sí Trigger Discipline de Palo Que aparente cuando su equipo Le necesita para meter la octava Y dejar esto en 8-11 Qué inteligente Palo Y qué disciplina y paciencia ha tenido Sí, porque además estaba estuneado El dar una bala ahí es complicadísimo Cómo se reposiciona Le hace muy bien Tormoz que no le limpia Y él espera Él espera Él aguanta Fallaba aquí un poquito Pero Palo falla una vez 2-2 No lo hace Se la jugaba también en el 2-1 Pero sacaba el 3K Aitor Cuenca Que le da más salas a Five Un poquito de oxígeno En las bombonas de la espalda de Five Para seguir sumergidos En este 8-11 De momento por actividad En el lobby de A Por parte del conjunto defensor Que busca rascar un poquito El posicionamiento de Quijote Y a ver qué pueden hacer Van a entrar como tromba De agua en el punto de A Acaba muriendo Sky Y se enchufa Palo Se enchufa Quijote Muy atento Sabe que tiene uno por ahí Consigue la primera baja Lo que no sabe que viene un segundo Y hasta un tercero Pasca Llegaba flanqueando Por el costado contrario Es un 4-3 Y ojito porque tiene oportunidad De hacer la ronda MIF A ver cómo gestiona esto Viene el hurto en un oral Para saber dónde se encuentran sus rivales Que le acaba de meter palo Bien posicionado Acaba muriendo Identifica a Mitchell A través del humo Lo consigue matar Es Fasca Que se cobra la vida Del duelista Del conjunto atacante Esto era un 4-3 Y se queda en un 2-2 Fasca tiene mucho partido En la mitad de la ronda La tienen uno La han podido spotear Donde se encuentra Saben que está entre el humo Tercera Baja para Fasca Va a conseguir defusar Y a partir de ahí A trabajar Nunu que no puede hacer nada Por evitar ese defuse Spike defusada Y kill de Menez Que consigue la decimosegunda A partir de aquí Puntos de partido Que va a encontrar Mif Raymond De nuevo se separa En el marcador Impresionante La forma de jugar Que está teniendo Mie Y encima haciendo una agresiva Haciendo un sandwich ¿No? Por completo A Quijote Que sí que se acabó una kill Pero no era suficiente Como para ganar la ronda Luego Nunu No entiendo Por qué Por qué no se han tropeado Por ejemplo La par Por qué no lo ha jugado Junto con Palo Que también estaba En esa zona de dis Pero en En el escalón de abajo No entiende muy bien Porque Sabes que Está vivo Menez Que te va a colocar Sí o sí un humo ahí Que te han ganado La zona de main Hay que leer eso Fon que lo hace perfecto Saca la kill También lo hace Palo Pero venía Mitchell Con esa flash de Sky G Poniendo el 4 para 3 De nuevo Encuentra En el punto de humo Va a poder colocar La spike A placer Y a ver cómo afrontan El plus plan De nuevo Erróneo Porque Fon piqueaba En la zona de Arcadia Acá apareciendo A manos del de siempre De Mitchell Vaya Jets se está calzando En la tarde de hoy Este hombre Entra con todo El dash que es falso No saben si ha pasado No ha pasado A Brasilia Ha visto Palo Un poquito la cara Se la tira al suelo Le dropea El jefeto Contra el piso Mete también La correctina Y el stum Para inhabilitar El salto de Sky G Que ya sabe Que está dropeado Otro 3K para Palo Apareciendo como héroe Para salvar a sus compañeros Y a su equipo Va a conseguir Meter la novena Pero de nuevo Una ronda Que cae a favor De Five Por una individualidad Maravillosa de Palo Sí Y piqueando solo Completamente Fasca Que se va a llevar La vida de Naker Quiere quitar más armas Pero va a ser finalmente Quijote Quien acabe con él Va a poner La novena ronda El conjunto de Five Salvando Un punto de mapa Salvan el primero De los cuatro Que tenían por delante Le quedan tres Para llevar esto Al over time Y es importante Que MIP Es una de las cosas Que pasaba en la Liga Radiante Y que son sombras De lo que sucedía en Galaga Muchas veces La incapacidad Para saber cerrar el partido En el momento en el que debes Te cuestan muchos puntos Y aquí MIP Tiene que demostrar Que están un escalón Por encima De lo que todo el mundo Presuponía que podían estar Y empezar a cerrar los partidos Como los equipos grandes Como los equipos como Five Como los equipos como Galaga Como equipos tier uno En esta Liga Radiante Y es el momento De mostrar que están en ese nivel Más uno Más uno Fasca Que busca el reposicionarse Cuidado con el cablecito ese Que se lo puede acabar Llevando a palo La flash Por si había un jugador Holdeando esa zona de main Tiene cero información Five De lo que está sucediendo En el mapa Cero Cero Acaban de comprar Como quien dice Están en base todos Están holdeando Y esperando la proactividad De MIP Que claro Gana información Pero no se precipitan A avanzar Fíjate Mitchell Como está escondido Con la sheriff En el costado contrario Juegan con los humos Para inhabilitar cualquier tipo De tesitura Que pueda plantear el equipo atacante Y obligar a ir Hasta el lado contrario Donde Mitchell Se puede hacer de oro Pues Quijote Que va a acabar con Tormoz Poniendo su pérdida numérica Baliza a manos de Naker Y la clave la tiene Mitchell Pero va a ser palo más inteligente Quien acabe con él También acaban espoteando a Menez Que busca el reposicionarse Yéndose por la zona de arcade El cable Que lo tienen que romper Lo acaban haciendo Un poquito tarde Aguantando de momento El conjunto de MIP Cuando Menez Va a sacar Una kilo importantísima Poniendo el 4 para 3 Se está puseando Lo sabe Quijote Es que hay también Que acaba con la vida de Fong Es un 2 para 3 de Roma 2 para 3 Subida numérica Por parte de Five Que busca llegar A los dobles dígitos Para acercarse al overtime Defendiendo a esta MIP Gaming Que plantean este retake Desde la zona de principal Está llegando Sky Y tiene que buscar Una baja temprana Lo consigue Fasca Encima de Naker Dejándolo un 2 para 2 La Spike sigue corriendo El tiempo sigue avanzando Han espoteado Donde se encuentra Fasca Al intercambio de golpes A Barair tiene positivo Ojo de Fasca Pilla contra Pia Palo Hurtón un honor Para salir de su positiva Va a poder repulsar Prácticamente a placer No se la quita Porque aparece Quijote Otra vez con la capa de héroe Y el bloqueo Que inhabilita la capacidad De defusarlo a Spike Que pueda llegar a tener Fasca El tiempo corre Tienen que enchufar Si ni siquiera ha conseguido la mitad Va a ser casi imposible Para el centinela de MIP Gaming Dobles dígitos para Five 10-12 en el marcador Y era una eco de MIP Gaming Se le ha complicado muchísimo a Five Que sigue luchando Contra corriente Para buscar ese overtime Para jugar El 12-12 El tiempo muerto A manos de Shark Y ya sabemos Lo que ocurre de Roma Y si Shark empieza Te hace la pausa Te ha hecho en la quinta ronda En este mapa Y a partir de ahí Han conseguido Solo 4 rondas El conjunto de Five No miento Solo ha conseguido 7 Eh Eh Si 7 y 4 Si 7 y 3 Perdón Ha conseguido 7 rondas Por parte de 13 De 12 perdón De MIP Gaming Es decir Las pausas de Shark Son importantísimas Y se comunica muy tranquilo Si La expresión gestual que hace Es de estar tranquilo Reposado contra su silla Sabiendo que la información Que está dando es correcta Y sabiendo interpretar muy bien Los datos que ofrece Five A la hora en este caso De atacar Me acuerdo de fijar Que es que allí Llevaba un cosplay de Roma Eh Si Porque Que le pasa Pues Porque llevabais un polito Muy parecido Si Iba con una camiseta antes Ah bueno Es verdad Es verdad Creía que era un polito Creía que era un polito Te vas a quedar Llevas la camisa puesta Por primera vez en tu vida Y este viernes Te vas a quedar jugando a Ranker Tu te vas a ir de fiesta Di la verdad Golfo Ojalá Ojalá Pero no El cuerpo El cuerpo no está para eso El cuerpo no está para eso Mañana All Party Grupo 1 Y hay que estar al 100% Pasado el paro Y grupo 2 Y hay que estar al 100% Y el lunes El lunes hay que levantar el CT Roma No se puede ser de fiesta Tú eres joven Tú te puedes pegar un fiestón Y estar mañana No 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 por parte de Five, recortaba una más en este caso Tormod buscando la baja en la zona de arcade y la Spike de nuevo controlada, es lo que tenía que mejorar en este caso Five, los post plans si los hacen más seguros y dejan de irse hacia arriba consiguen la baja y se vuelven para atrás y juegan sobre seguro, es más probable que saquen la ronda, jugando en un crossfit perfecto, ojito a la flash porque puede llegar a ser buena, es que ahí se cobra la primera baja no es así, no es suficiente, la apertura de Funky de Nuno dándole por completo la vuelta a esta ronda para meterla a un décimo a favor de Five, que da Tormod, consigue la primera no va a poder rascar más, tiene que marcharse y reposicionarse, intentan comer para castigar su economía, pero nada, además se echan para atrás y a guardar todo el mundo a tan solo una ronda de ese ansiado overtime para ganarse un punto del conjunto de Five, Mick Gaming que busca el cerrar el partido porque se les ha complicado bastante y eso que venían con una dinámica muy buena tres rondas seguidas a manos de Five, tres rondas seguidas que consigue Five, fíjate en el cambio de bando ha conseguido las tres primeras metiendo la bonus en este caso Mick Gaming conseguía reacturar un poco Five, aún así Mick Gaming conseguía hacer rondas, pero mermaba la economía lo suficiente porque era uno para dos, uno para uno o no consiguían defusar, pero todo el equipo rival prácticamente había muerto, eso les permitía seguir haciendo banco, pero ahora la economía de Mif está comprometida, han encontrado Five una falla en el sistema entrar lento sobre seguro y hacer muchísimo daño, y que palo abrirse la correa y salir con todo, fíjate como come ahora, con proactividad y dureza se mete dentro del humo, se lo puede encontrar cara a cara, erra los disparos basta, que sigue, consigue la baja encima de palo, muy activo y proactivo Pong, diciendo a mi compañero no me lo tocas, y si muere te castigo con la vida, cuatro para cuatro la Spike que ya va a ser colocada y de nuevo retake y tiene que afrontar Mif en una ronda pseudo económica la segunda también, la tercera con la Spectre y el chequete, chequete recorta un poquito distancias, tres para dos y mucho tiempo corrió de la Spike de momento sí, 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 y espérate que tienen fragor imparable y gol por evitar ahora mismo el conjunto de Mif Gaming para afrontar el retake ahí va el fragor a manos de Sky avanzando, comiendo terreno gol por evitar a manos también de Fong para imposibilitar esa entrada por la zona de main viene Mene con todo se va a llevar al primero es un dos para dos pero el tiempo apremia el tiempo que va a jugar en contra ahora mismo del conjunto de Mif Gaming que no busca ir al overtime la shorty de Fong se la acaba donde Sky solo Mene con vida no le va a quedar prácticamente oportunidades para nada no va a poder hacer prácticamente más van a defunchar la Spike pero la granada de fragmentación va a acabar con él sí, 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 Roma tenemos overtime nos vamos al primer overtime de la tarde luchaba contra corriente Faev consiguiendo hasta cuatro rondas seguidas dejando cuatro puntos de partido por el camino en este caso Mif nos vamos al overtime 12-12 defiende ahora mismo Faev ataca Mif y la pausa de Shark no ha sido tan buena como la primera no no ha dado con con esa tecla para llevar a su equipo a la victoria y ahora los chicos de los cinco van a tener una oportunidad para empatar la serie para no estar hundidos en el pozo hasta la próxima jornada hasta el próximo miércoles defiende Faev ataca Mif Gaming y vamos a ver cómo lo gestiona de momento oye en defensa durante la tarde de hoy Faev ha ganado todas las rondas de pistola que ha tenido como defensa y el momento en que han sabido cómo identificar dónde se encontraba Fasca defendiendo y inhabilitarle con el cuchillo o bien con el ceme de anular con la definitiva entonces eso sí permitía a Palo entrar a placer pues Palo que tiene se mantiene en la zona de arcade baiteo también porque Fong se mantiene en tower hasta cuatro jugadores de Mif que querían entrar por la zona de arcade finalmente el humo que les va a imposibilitar la entrada Michel que quiere comer la zona de under todo indica que quieren ejecutar en este side de B Roma tiene bastante pinta por cómo están planteando este ataque Mif que ya es uno de los que hemos visto con anterioridad y por eso ha corregido el posicionamiento en este caso Faev jugando desde el punto de Omba Quijote consigue la primera baja en el lado contrario por lo tanto pueden saber que es un fake ojito con Palo que le pueden pillar a contrapié se mete en el punto Omba le han encontrado el stun es bueno por tanto inavillita la capacidad que tenga su rival de matarlo Torrumbocen un abrir y cerrar dejo acaba con la vida del iniciador del conjunto de Faev dejando esto en paridad cuatro para cuatro salta y prevalece en este caso Michel encima de Fong con esa shorty a pesar de quedarse muy tocado prevalece el duelista de Mif tres para cuatro Rixi complicado que tiene ahora mismo Faev te la devolvieron de tu propia medicina Naker con la apertura cae la granada fragmentación tienen que limpiar la flasca es buena pero Nunu acaba cayendo Tormoz que la ha esquivado perfectamente quiere la doble el 3k en total activa también el cerratelones 4k de Tormoz que envía a un punto de mapa Mif Gaming de nuevo se encuentra en punto de partido Mif Gaming prevalece la primera ronda de este overtime fíjate el retail como se le antojaba complicado la posición de Tormoz era realmente buena mantenía disciplina conseguía la primera baja encima en Nunu metía las balas de pintura por si había un doble piqueo por ahí la apertura asomando el hombrito para matar a Quijote y luego decía ¿cómo? que tengo que tengo esta tormenta pues a dormir a dormir que la tengo disponible pues te la tiro a la cara que bien que bien que bien que bien oye es otro punto de mapa para Mif Gaming y este si que lo tiene que aprovechar entra palo con todo corriendo cual corre caminos también le sigue todo su conjunto cae al punto cero Menez que se ha visto detectado pero antes lograba posicionar el Moli para imposibilitar la entrada y hacer el ejecute de Five que ya empieza a comer esa zona de arenas empieza a comer arenas a tres integrantes tiene que esperar el contacto de Quijote en el lado contrario para forzar una basculación del equipo rival donde tiene la cámara y también dos cables en este caso Fasca para defender ese site de B pero aglomera mucha gente gracias a esa información Mif Gaming en el lado de A correcto y de momento que se queda la situación en un 5 para 5 vamos a ver si pueden ofrecer esa presión en el site pero lo que va a ofrecer es Sky y la baja en forma de headshot wall van sobre Nonu poniendo el 5 para 4 y también obteniendo mucha información están esperando el urquido de Quijote no le han visto y ha cogido el timing de la cámara Quijote que puede tener la clave Merez que aguanta la zona de topside veremos si la acaban limpiando van a ir por abajo Michel que acaba finalmente sobre Quijote y Palo que acaba con Menez es un 4 para 3 todavía tiene oportunidades el conjunto de Fai para lograr esta ronda para buscar otro overtime Fasca que acaba con Fon dejando el 4 para 2 4 para 2 en este caso y en final numérica para Fai que se le puede escapar el partido y así también los 3 puntos para que sean los primeros de Mif Gaming en este tercer split salta con todo Michel consigue la primera bajas 1 para 3 tiene que vestir el héroe le ciego por completo la apertura de Fasca es correcta consigue la victoria en este mapa de Fractor Mif Gaming así también el 2-0 en el marcador en el global de la tarde victoria para Mif Gaming 2-0 lo celebra Skygi contra sus ex compañeros ya han logrado el mismo número de victorias que el split pasado Roma ya lo han logrado hombre pues de manera temprana la segunda jornada ni tan mal ¿no? una maravilla para Mif y te digo una cosa a pesar de que han jugado muy bien los 5 jugadores de Mif Gaming la lectura de juego y la capacidad de trasladar eso a sus jugadores y que el Ige les sepa gestionar esa información maravilloso lo de Shark y su staff técnico maravilloso total 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 chapo que se cargan a Five les envían al pozo realmente y cuidado porque se ponen en la parte alta de la tabla un Mif completamente desconocido un Mif que viene de jugar relegation que viene de jugarse la plaza de Liga Radiante no le tiembla la mano no titubea y se lleva la victoria pues ojito con la disciplina de trabajo que tenga Mif porque como tú comentas viene de relegation es decir un equipo que a priori sobre el papel no debería ser capaz de ganar al todopoderoso Five con los nombres que tienen con el staff que tiene y con el nombre que tiene el equipo pero lo han hecho a las mil maravillas han leído han interpretado han sabido leer cómo jugaba sus rivales y han sabido ponerle solución a todo lo que planteaba Five una maravilla Sky bailaba diciendo oye que aquí estoy yo me habéis sustituido me habéis cambiado pero puedo llevar mi trabajo a las mil maravillas en otro conjunto y hacer que ese equipo vaya para arriba primera jornada muy buena de Sky y esta segunda también realmente buena para defender los intereses de Mif Baming en el lado contrario en el postreino recordamos el partido que no ofrecemos aquí lo está ofreciendo Bansic de momento no es el resultado ahora mismo de ese partido pero sí que Aku Aku ganó el primer mapa y 7-6 para y 7-6 para Aku ojito que Aku Aku también puede firmar su primera victoria en este tercer split yo lo que voy a firmar 100% seguro es descansar un poco la voz tomarme un ojígeno pero primero 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 el MVP que yo sé yo sé que estás mayor ya que no se te puede hacer la explotación laboral pero oye primero el MVP claro primero el MVP no te me vayas MVP no te me vayas pues venga Fasca Fasca para mí voy a decir es que Fasca también pero por llevarte un poco por la contraria pues Diego Mitchell a ver a quien se lo dan este MVP que ya lo tenemos preparados para todos vosotros este MVP de la segunda jornada de Liga Radiante se lo acaba llevando ¡Mitchell! ¡Qué maravilla! con esa jet que nos ha deslumbrado sobre todo en este mapa de Fracture 1,44 de KDA 276 de ACS 28% de entry jugando los dos mapas jet claro claro MVP pero bueno si se lo dan a Fasca tampoco nos quejamos es que Fasca lo ha hecho a las mil maravillas ha cambiado 43 millones de veces su setup y se los ha estado comiendo palo continuamente palo va a soñar con los cables de Fasca pero este MVP va a soñar muy merecido para Mitchell porque ha jugado a las mil maravillas lo único que ha cometido que no se ha sentido tan bien ha sido en la primera parte de ese mapa de Haven que una vez en el cambio de Bando de ese Haven hemos visto un Mitchell que cada vez que cogía la tormenta de cuchillas hacía un destrozo era una y otra y otra baja y apertura y das y lectura el 50% el 50-50 esos picks 50-50 que hacía con Fijote en Haven siempre prevalecía a él la apertura de lata la capacidad de meterse en la borrasca y dejar que el equipo rival piense si me fijo en él o me fijo en los que entran aprovechaba a las mil maravillas esa tesitura y ahora sí ahora sí puedo descansar ahora sí puedo descansar cariño pasame el taca taca déjamelo por aquí que voy a pasar en un segundito y en un segundito también vamos a volver tres minutos con más Valorant más espectáculo y mucha más Liga Radiante hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!